Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Viana con Voz por A24. Enseguida conversamos con Luis Juez. Ahí lo tenemos a Luis desde Córdoba. Enseguida charlamos con él de todo. Hoy me gustó titular la Conadep de la pandemia. ¿Se acuerdan cuando... Mirá, ahí los tengo. Dadi Brieva y Mempo Yardinelli pedían la Conadep del periodismo? Mirá, recordémoslo, por favor. Yo creo que el... Y esto me va a traer problemas, pero no me encanta, pero lo tengo que decir porque si no creo tumores. Yo creo que se tenía que hacer una Conadep del periodismo. Lo dije más de una vez. Acá hay un periodismo totalmente responsable de lo que ha pasado. Vos no podés. Acá esmerilaron el gobierno de Cristina durante tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Una cosa es que Macri te haya dicho que íbamos a estar mejor y te mintió por impericia, falta de experiencia, lo que sea. Pero acá hubo cierto periodismo que armó todo eso y trabó todo eso y me parece que no tendría que salir como indemne. Bueno, a mí me parece que cuando esta locura pase, cuando esta locura termine, tendríamos que hacer la Conadep de la pandemia. Cuántas cagadas que se mandaron y que se siguen mandando. Empezaron con dos semanas, fueron nueve meses. Y recién escuchaba a la Reta que nos siguen enseñando cómo tenemos que hacer para lavarnos bien las manos y ponernos alcohol en gel. Cada vez estamos peor. Primero salud versus economía, después salud versus educación, ahora es salud versus salud. La economía fundida, el dólar por las nubes, la inflación, una locura, los negocios cerrados. Por favor, miren la historia de este comerciante que entrevistaban ayer en América. Un argentino que te parte el alma porque está fundido, porque no puede más. Míralo. Fijate de bromar, si acá este negocio que tiene 300 metros pueden entrar 5 personas. Hay protocolos. Hay gente que entran 2 personas, 1 persona. Están locos que lo que decían a nosotros. No saben un carajo lo que le dicen al presidente, cómo tenemos que atender en el negocio. Nosotros no entra la gente a comprar. Este es el gran problema que hay. Entonces, a nosotros las pymes. Todo el mundo abre las pymes. Y no nos ayuda a nadie. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y la gente está cobrando sueldos en el gobierno. Y está en su casa rascándose las pelotas. Y yo que soy cobrado, yo abro 20 lucas por mes. ¿Y cómo crees que haga? No trabaje. ¿Qué rebaja impositiva? Nos manda la moratoria con 3,5% de interés. ¿Cómo voy a pagar moratoria si no vendo? ¿Cómo crees que pague una moratoria? ¿Qué generosos son con la guita de los demás? ¿Cómo un Estado con una pandemia cobra intereses? Vamos a tener que salir a clase media, a San Quilombo, para que nos paguen a nosotros. Este es el problema que hay. Están buscando eso. Que nosotros nos revelemos y salgamos a la casa de San Quilombo. Y es una vergüenza. Y la gente está desesperada. Mis empleados no saben cómo voy a hacer. Yo no vengo con una caja en el bolsillo. Yo vengo con una crisis. Ustedes me conocen. Cerré la avenida Córdoba. Cerré Gurruchaga. Cerré Mar del Plata. Cerré un montón de locales. Y estos hijos de puta que se llevaron toda la plata. Que la vienen a cobrar a nosotros. Esto es una vergüenza. Esto es lo que pasa. Se la agarra con los comerciantes y las pymes. Y hablan de las pymes, los que dicen economistas, estos pelotudos, que no hablan un carajo. Y le dicen al presidente lo que es una pyme. No sé si es una pyme. Es el que se rompa el culo como yo. Y les pago el sueldo como corresponde. Bueno, la verdad que no hay mucho para agregar cuando uno escucha a este comerciante. ¿Usted escucha a esta gente, presidente? A estos comerciantes. No son mega empresarios. Pero le dan de laburar a un montón de gente. Y además, tienen que pagar todas las cuentas, todos los impuestos. Ese hombre no da más. La gente no se va a morir solo de COVID. Se va a morir de tristeza o de un ACV o de un paro cardíaco. Porque no podés dormir a la noche de la angustia que te genera no poder pagar tus cuentas. Como contracara de esto. Porque este señor es el que le paga a este otro. Que vas a ver ahora. Que se caga de risa en nuestras caras. Con las 15 lucas que cobró en su mano. Y te hace este video y te lo escupe en la cara. Mirá. Aguanta Alberto, guacho. Nosotros tenemos el IFE. Aguanta Alberto, papá. Que me ven acá que Macri ni Macri. Ese gato. Presidente, usted cree. Presidente y a todos. ¿Ustedes creen que esa es la Argentina que nosotros queremos? La Argentina de los planes. Te pido que me lo pongas de nuevo porque me genera un nivel de locura impresionante. Ayer mi viejo vino a mi casa a ayudarme con mi hija porque yo no puedo hacer trabajar, mantener mi casa. Y lo paró la cana. Y vive muy cerca de mi casa. Y lo paró la cana. Mi viejo. Un tipo de casi 80 años. Que salía de mi casa que laburó toda la vida y se rompió el alma. Y vacunaron 90 presos en Formosa y el vacunatorio VIP y la puta madre que los parió a todos. Estamos recalientes con ustedes. Nos encierran porque no tienen nada planificado, porque no saben qué hacer. Porque ocupan lugares que no se merecen. Poneme la del planerito de nuevo, con las 15 lucas en la mano que seguramente, entre otros, le pagó ese pobre comerciante que se va a morir de un infarto porque no da más de no poder pagar las cuentas. ¡Aguanta Alberto, guacho! ¡Nosotros tenemos el IFE, guacho! ¡Aguanta Alberto, papá! ¿Eh? ¿Qué me ven acá que Macri ni Macri, ese gato? Bueno, queda claro. Esta no es la Argentina que nosotros queremos. Queremos una Argentina con trabajo, una Argentina con educación, pero el presidente volvió a decidir por la virtualidad. No es una buena idea cerrar los colegios. Porque no es que los van a cerrar por 15 días. Los van a cerrar. Los pibes el año pasado no aprendieron un pomo, no aprendieron nada. Y este año si siguen así tampoco. ¿Por qué quieren seguir echando a los pibes de las escuelas? Yo creo que ese sí es el plan. El único que tienen. Ayer el presidente, hacíamos el pase con Luino Baresio en la previa y se fue, en vez de a pasear con Dylan por Puerto Madero, a ver cómo llegaban las vacunas. Y ayer dábamos el ejemplo como cuando llega el pedido del supermercado a tu casa y vos chequeás si llegó la mercadería que esperabas. Ahí lo vemos. El tipo dijo, me voy en helicóptero, total cuesta 2,50, lo pagan estos boludos, que los vamos a encerrar a todos porque las vacunas nos las afanamos. Y la verdad que a todos nos sorprendió y no tanto este paseo del presidente. ¿Qué tenía que hacer el presidente chequeando las vacunas? Además, presidente, hubo un vacunatorio VIP, se las chorearon todas. No se las afanen más, mirá, con el dedito. Ojalá que nunca más tengamos un vacunatorio VIP. Hablando de eso, la ministra de Bisotti, que cree que nos chupamos el dedo y que no sabemos que fue cómplice de Ginés. Ginés está en la casa, tranquilo, relajado. Esperemos que la justicia actúe. Por eso decía la Conadep de la pandemia. Hay muchos que van a tener que pedir perdón y mucho más. Este tuit ponía a la ministra de Salud anoche. Ponelo, por favor, ahí está. 10 millones de dosis, con el corazón, el bracito, la bandera y la jeringa. Tienen una lógica de fútbol, impresentables. ¿Qué festejan? ¿Qué festejaban? Ayer, la mayor cantidad de muertos por COVID. Estamos en una tragedia, en una guerra, como dicen, y ustedes están canchereando con las vacunas que llegaron. Dan pena. Y hablando de gente que da pena, esto ayer subía a sus redes el ministro Trota. ¡Gracias! 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 Así van a quedar ustedes. Manos arriba, delincuentes. Nos robaron las vacunas de los viejos. Se robaron todo. Así, manos arriba. No, 10, 10, 10, 10. ¡Qué gilada! ¡Qué tarados! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Así todos en cana van a ir. Cuando se termine la pandemia y la gente les pide explicaciones. ¿Qué celebran? ¿Qué es esta bandera? 10 millones de dosis. Trota. ¿Usted no está a la altura, Trota? Nuestros hijos no se lo van a perdonar, Trota. ¿Quién lo puso para ser ministro de Educación de la Nación? Hace una semana se sintió como tocado y dijo, no, van a ser administradas. Minga, las pelotas administradas. Vuelven todos los pibes los que tienen la suerte de poder hacer las clases por... Lo veo y me vuelvo loca. Lo quiero tener cara a cara, Trota. Te juro que lo quiero tener cara a cara, Trota. Porque me fui de mi casa hoy dejando a mi hija en un Zoom. Los chicos hinchados las pelotas con los Zoom. Cuatro Zoom, cinco Zoom, siete Zoom. La corte que no sabemos para qué está, qué hace. Se bajan los pantalones. Poneme la cara de Trota. Trota, usted no está a la altura. No está a la altura. Ministro de Educación, ¿quién lo puso? De un paso al costado, Trota. ¿Qué nos va a decir ahora? ¿Qué va a explicar, Trota? No están a la altura. No están a la altura. Chicana, mezquindad, chicana, mezquindad. Mientras tanto, nuestros hijos. Da mucha bronca. Trota, el cargo a usted le queda enorme y lo digo en nombre de un montón de madres y padres que estamos indignados con el manoseo que están haciendo con nuestros hijos. Los más pequeños, los más pequeños, los niños y los adolescentes. Algún día va a llegar, ya que todos piden CONADEP de cualquier cosa y usan la palabra como si nada. Algún día va a llegar la CONADEP de la pandemia porque tenemos las pelotas por el suelo. Ustedes nos han agotado. No quiero ya que el presidente, que la reta, me vengan a decir que nos lavemos las manos. Se me ocurren mil barbaridades para decirles. Esa no la voy a decir. Imagínensela en sus casas. Completen la frase. Basta con el alcohol en gel. No planificaron nada. Si están planificando superpoderes para que no haya elecciones, para que no haya paso, arreglando con los gobernadores, que se están como alineando de a poquito y me lo contaron de muy buena fuente. ¿Eso quieren? ¿Que no haya elecciones porque tienen miedo de perderlas? Hoy estoy muy enojada con Trota. Le puse un poco de esperanza la semana pasada. Él es padre, él tiene hijos. Lo que están haciendo con los chicos es catastrófico. Vamos a arrancar el programa, vamos a hablar con juez, vamos a hablar con la mesa, porque además los políticos están comunicando tan mal que los periodistas, depende igual qué canal mires, tenemos que explicarte lo que nos quisieron decir. Porque en el fondo no te dicen nada, te dicen que te guardes, que no vayas a la plaza, que te pongas el barbijo y que te laves las manos. Vamos a arrancar con el tape de Alberto Fernández y los anuncios. El dictado de clases se realizará exclusivamente a distancia. No se puede circular entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. Hay que quedarse en casa a la noche. Se establece suspender actividades sociales en domicilios particulares. Reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas. En los próximos días enviaré un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que en función de criterios científicos claros y precisos se me faculte como Presidente de la Nación y se faculte a los gobernadores y gobernadoras a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional. Bueno, ya vamos a debatir con nuestro equipo. Quiero saludarlo a Luis Juez. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Vivi. ¿Cómo va? Arranqué livianito, ¿viste? Arranqué livianito. Me hace acordar a mi suegra con el senculado. Sí, bueno, no sé ni cómo sería. No, pero, ¿viste, Luis? Uno no se quiere enojar porque ni lo vale, pero es nuestra patria, son nuestros hijos. Como que la educación no les importa, que el presidente quiere superpoderes. No sé si se los van a dar. Me preocupa. Es el país en el que habitamos. Y la verdad que el tema de la educación es un tema que me preocupa. Pero quiero, antes de empezar a debatir con la mesa y a intercalar con vos, ¿qué pensás de lo que dijo hoy los anuncios del presidente Alberto Fernández? Recién habló también Larreta. Yo lo veo al presidente que, como ha devaluado tanto su palabra y ha masacrado el poder que le dio la gente en las urnas, en menos de un año. En menos de un año. Hoy necesita tener superpoderes, porque él ya tenía poder. La gente le dio el poder para administrarnos durante cuatro años. Pero él lo destrozó él. No fue Canosa, no fue Luis Juez, no fue Tumesa, no fueron los periodistas. Él. Él demolió el poder. Demolió su autoridad, la destruyó, la mansilló como no pudo ningún opositor. Mira que a mí me encanta darle con un caño, pero te digo que él se encargó de destruir su propia autoridad. Y ahora la quiere reconstruir con superpoderes. Hace 15 meses, viejo, que estamos en pandemia. Si llegamos hasta acá, sin superpoderes, no necesita superpoderes. Salvo que tenga algo escondido y no se anime a decirlo. Porque, a ver, Vivi, y no quiero agregar nada. ¿Las elecciones, por ejemplo? Sí, por ejemplo. Pero, ¿sabes? Cuando vos le perdiste la fe a un tipo, cuando ya no le crees, aun cuando te jure por la vida de sus hijos, vos decís, loco, ¿pero sabés qué? No me digá ahora y me haga, como decías vos, la propaganda con los 10 millones. 10 millones de vacunas me prometiste el 30 de diciembre que iban a estar puestas en el brazo de los argentinos, no que iban a llegar. Te dimos todo el poder para que contratara a todos los laboratorios. Hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con los laboratorios, cuál fue el negocio, cuál fue la propuesta que el gobierno le hizo, que espantó, por ejemplo, a Pfizer. Y yo no estoy promoviendo ninguna industria americana. Pero es cierto que llegaron nada más que 10 millones de vacunas, cuando tendríamos que tener 70, 80 millones para tener las dos dosis todos los argentinos. No merecemos saber qué pasó con Pfizer y con Ginés, no lo merecemos. Por eso hablábamos en el comienzo de eso, ¿no? Están así, perdón Luis, están así lo que decís, que hace 15 días solamente el 8% de la sociedad creía que realmente la cuarentena que acaba de terminar, digamos, la fase que acaba de terminar iba a durar 15 días, que es lo que el presidente había permitido. Solamente 8%, es decir, ni siquiera el 33% que los vota, duro, ¿entendés? Ni su propio público duro. Ahora te pregunto a vos como político, ahora que Alberto se cayó 40 puntos de imagen positiva, que está en la lona, que lo sostiene solamente el público más duro de Cristina, ahora que no tiene nada para perder, ¿no es el momento propicio para revelar una identidad que tenga que ver con dejar de maquillarle el dolor a la opinión pública, relacionarse con el otro como si fuera adulto y generar un lazo de otro tipo que no tiene que ver con el paternalismo y con los rasgos de identidad que vos mostrabas que Alberto llevó adelante hasta ahora? Decir que generar una relación, ¿quién? ¿Alberto con el pueblo? Alberto con el pueblo, una relación más madura. Sí, pero no, pero si él ha cultivado el cinismo y la hipocresía, es muy difícil que ese tipo, es muy patológico lo que le pasa a él, es muy difícil, yo no sé si se da cuenta a él de lo que él ha mancillado su propia autoridad. Pero me parece que le estamos, Luis, le estamos dando como mucho valor a alguien que vos mismo estás diciendo que devaluó la palabra y yo coincido en ese sentido, absolutamente más allá de su discurso inaugural. Yo lo que veo es el problema hacia futuro, porque es la figura de Fernández, yo no sé cuánto más podrá tirar el rollo. Ahora, ¿no convendría mirarlo más estructuralmente esto, más sistémicamente y más usted de la oposición? Porque tampoco surgen alternativas de la oposición globalmente hablando, globalmente hablando. Pero, pero Carlos, ¿qué quiere que te diga, viejo? Este es el presidente que tenemos y nosotros queremos que llegue el 10 de diciembre del 2023, nosotros no vamos a hacer nada, no vamos a hacer marcha, no vamos a piquetear, no vamos a cortacalle. Este es el presidente que tenemos, lo queremos con autoridad, lo queremos con autocrítica, lo queremos con humildad, lo queremos con racionalidad. Yo lo quiero sano, inteligente, vivo, astuto. No esta cosa devaluada. Recién Viviana decía, te quedó grande el saco trota, le quedó grande a un montón de ministros, a un montón de pibes que creen que gobernar esta Argentina es un trámite, loco, no es un trámite. Vamos a decir la verdad. No es un trámite, tenés que estudiar, tenés que preparar. Vamos a decir la verdad, vamos a decir la verdad entera. A trota lo puso su patrón, que se llama Víctor Santamaría, secretario general de un gremio que hoy adquirió una radio más para su grupo editorial, amigo del presidente, manejando el PJ en connivencia con el PRO durante muchos años. Digo, para que el público sepa toda la historia de estos personajes, trota no está ni para leer el UPA, porque si vos me hablás de la Puigros que se tuvo que ir, yo disiento con la Puigros, absolutamente tenemos ideas distintas, pero sabe lo que es la educación. A este ministro le vi ofrendar a un pedagogo que murió, Paulo Freire, sin ni siquiera debe saber quién es Paulo Freire. Entonces estamos viviendo una simulación todos. Bueno, pero no, no, la responsabilidad no es la misma para vos, para Viviana, para mí, que la que tiene el presidente. Este trota hace 15 días atrás, la noticia que trascendía es que había pedido su renuncia, que se iba por vergüenza. Dije, bueno, por fin, en 15, 16 meses, el primer gesto de honorabilidad era un funcionario de la gestión de Fernández. No, nada, todo una mentira. Una mentira el tipo, digo trota porque te puedo decir jefe de gabinete, que no fue a contarnos nada en el medio de la pandemia, cuando vos necesitabas un jefe de gabinete que vaya y te explique, y que por ahí lo traduzca el presidente, y diga, che, no, el presidente no fue, no quiere poner la cara, es un barra brava del Twitter, ¿viste? Entonces, yo te digo, Carlos, con todo respeto, yo coincido con vos, pero lo cierto y lo concreto, quien pone y quien saca a la gente es el presidente, no es Viviana, ni vos, ni yo. Si el presidente sostiene tipos que no están formados, porque claramente no está formado ese pibe, que le ha quedado enormemente el saco, que el día de mañana nuestros hijos le van a recriminar, porque ¿cómo va a poner el ministro de Educación un tipo que no conoce la educación? Entonces, yo no me voy a cargar sobre el hombro de la mochila de los opositores, pero yo te voy a hablar de primera persona, yo me hago cargo de lo que digo, y muchas veces me termino lamentando de lo que digo, porque digo, pucha, es que al fin y al cabo tendría que ser un poco más tranquilo, más mesurado para explicar las cosas. Ahora, lo cierto es que achota... ¿Sabés qué pasa, Luis? Que llega un momento que uno, por supuesto, que quiere mesura, que quiere calma, pero se te ríen en la cara. Entonces, cuando se te ríen en la cara, y ya se ríen en la cara de tus hijos, ahí te salta la térmica, porque de verdad están tirando de la cuerda con el tema de la educación. El año pasado fue un año perdido para los chicos. O sea, chicos con problemas de depresión, con montones de cosas que todavía no estamos viendo. Y realmente lo reconocimos la semana pasada, bien por trota, le ganó la pulsa al presidente, no le ganó nada. Encima de no estar a la altura, no pudo con eso, no puede con nada. No le podemos permitir a esta gente, de verdad, que no les importe la educación de los argentinos. No podemos permitirlo. Uno le pone mesura hasta que uno tiene que decir, bueno, si vamos a estar... Una cosa es la mesura y otra cosa es la tibieza. Yo, obviamente, tibia no soy, y no le voy a bancar a trota, porque seguramente lo van a entrevistar, le van a chupar las medias, le van a decir que es un genio, él va a decir que son solo por 15 días. Mentira, ya sabemos que es mentira. Si ya lo pasamos, eran tres semanas, ahora son tres semanas, viene el frío, viene la segunda, viene la tercera ola, los pibes se van a quedar en casa, quieren pibes burros, no lo podemos permitir, no podemos ser tibios, aunque nos cueste el laburo. Bueno, así hay que empezar a defender la patria, aunque te cueste algo, porque ellos no tranzan nada. Entonces nosotros, bueno, empecemos a decir, me la juego, que me rajen de mi laburo, que me rajen del otro laburo, no importa, lo importante es que no seamos tibios, y que no le tengamos que mentir a la gente. Yo no puedo decir que está bien lo que hizo Trota, y no solo porque soy madre, porque lo haría igual. Pero Trota no puede decir que está bien lo que hizo él, si tiene otra opinión respecto a lo que está pasando. Absolutamente. No solo no podés vos, digamos, él está en un proceso de incoherencia, tendría que estar volando por el aire, porque ya lo desautorizaron dos veces. Y claro, y la reta además, vamos a ver lo que decía la reta, y lo compartimos también con vos, Luis, porque ya la verdad que la telenovela de Trota, con Acuña, con la Corte, también es como... Estamos condenados a tres semanas de lo mismo. Estamos condenados, la verdad es que estamos condenados. Pero digo, a otras tres semanas... Y no al éxito. No, estamos condenados al fracaso. Vivi, a otras tres semanas de lo mismo. Sí, por eso. De lo mismo, porque la reta existe con que... El día de la marmota todo el tiempo. La presencialidad no es un lugar, o la escuela no es un lugar donde se produzca un mayor contagio que en el resto de las actividades. Empezamos lo mismo, porque son los mismos hechos que vivimos hace tres semanas atrás. Por eso. Vamos a ver lo que decía... Perdón. Vemos lo que decía la reta, lo compartimos con Luis. Regani tiene información, porque estamos de verdad jugando con la educación. Ya jugaron con la economía. Recién veíamos en el arranque ese comerciante arruinado. Después ves también esa situación tan fuerte del pibe mostrando las 15 lucas del subsidio. Ves al tipo que le va a dar un infarto porque no puede pagar las cuentas. Ves todo lo que te van a restringir, lo que te van a sacar, y es porque no tienen un plan. Y es porque no tienen un plan claro. Y la verdad que ya la educación era el límite. Como también lo es la salud versus la salud, si vos tenés que elegir, ¿a quién le ponés un respirador? Porque tampoco consiguieron el oxígeno, las camas, los respiradores. Flaco, ¿cuánto tiempo más? Vamos a ver lo que decía la reta. Para la escuela inicial, o sea, el jardín, el preescolar, para la primaria y para todo lo que es la educación especial, vamos a mantener la presencialidad todos los días como hasta hoy. En el caso de la escuela secundaria, van a tener presencialidad, pero de manera bimodal, alternando entre clases virtuales y clases presenciales. Bueno, tiene información Dragani, pero de verdad, seguimos conversando con Luis, con la mesa, ahora quiero que también Edu Bataglia, porque tenemos que además contarle a la gente que nos está mirando de qué se trata esto que anunciaron, porque yo hoy lo miré un rato en el camarín a la reta, porque la verdad que no es con el presidente ni con todo, ya es con todos, es como todos te inflaron, es como con todos. Entonces lo primero que dicen es lávense las manos y vos pensás, lavate, ¿no? Y vos escuchás, y pónganse alcohol, decís, flaco, tengo alcohol en la cartera, tengo alcohol en la mochila, tengo alcohol en gel en el baño, tengo alcohol en gel, se me van secando las manos, se me va cortando la piel de tanto alcohol que me pongo y capaz que en poco tiempo, te saben que el alcohol no servía para nada. Pero tenemos información de lo que dijo la reta de la corte y que va a pasar con las presenciales en la ciudad. Bueno, por estas horas, lo que debe estar analizando Horacio Rodríguez Larreta es, se interpone un nuevo amparo. Todos se preguntarán, pero si ya hay un amparo interpuesto de hace 15 días ante la corte que la corte aún no resolvió. El punto central es que ese amparo sirvió para ese DNU, pero no para el de hoy. Motivo por el cual, si el gobierno de la ciudad de Buenos Aires quiere la presencialidad en los colegios, debe interponer una nueva acción de amparo para solicitar a la corte que decrete la inconstitucionalidad de este nuevo DNU. Perdón, Dragán, y vos lo explicás perfecto y además jueces abogados. ¿Le podemos contar a la gente que está en la casa fácil por qué cuernos, los pibes, no pueden ir de manera presencial o por qué la corte no actúa rap? ¿Qué espera la corte, Luis? Porque la verdad es que ya no confiamos ni en la justicia. ¿Viste? Me voy a calmar. Es como... No puedo con mi genio. Igual, Viviana, si resuelve hoy la corte, otro amparo y la corte y no sé cuáles. Dale, flaco, decime si hay clases o no hay clases y por qué. Ponete firme. Son 15 días, te lo respeto, pero después no te creo. Hoy los chicos el lunes no van a clases en la virtualidad, salvo que el jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interponga un nuevo amparo con una medida cautelar y le decreten lo que ocurrió en la oportunidad anterior, que haya un juez que diga que los chicos tienen que ir al colegio. La pregunta, ¿el lunes llevamos a los chicos al colegio? ¿Sí o no? ¿Por estas horas? Dependiendo de si renueva el amparo o no. Pero Luis, perdón, la gente no puede estar esperando en su casa. Hoy es viernes, por lo menos el anuncio lo hizo a la mañana, yo me enteré por batalla en el grupo que yo esperaba que iba a hablar a la tarde. Bueno, habló a la mañana, perfecto. Las personas que están en la casa, te juro que te lo digo de verdad porque estoy leyendo lo que dicen, no saben si el lunes van con los pibes o no al colegio, no se puede vivir así. No. Tenés la vida desorganizada, ellos no te lo... Tienen tiempo para pensar y se dicen, bueno, estamos viendo, ir a la corte de nuevo, pedirle a Hayton de Nolasco. No, chicos, díganos, no podemos ir con los pibes al colegio el lunes. Hoy no. Hoy no. Hoy no, salvo que Horacio Rodríguez a la RETA e interponga la nueva acción de amparo y supongo que lo debe estar evaluando para que le decrete una nueva medida cautelar y lograr la presencialidad de los pibes. En aquella ocasión cuando se volvió a la presencialidad o se desestimó lo que dijo el presidente, fue por un amparo que presentaron una agrupación de padres. Así es. No fue por el recurso del gobierno porteño. Pero recordemos que no fue la corte quien resolvió eso, sino justamente un juzgado de la ciudad de Buenos Aires. Así es. Así es. Y después hubo un juez federal que resolvió, obviamente, por encima de esa resolución y sin embargo Horacio Rodríguez de la RETA desoyó justamente... Pero para, para, para. Oye, para que tome en el camarín y capaz que me puedan ayudar. Yo entendí en el camarín que el lunes había clases presenciales o me equivoco. Pero eso es lo que define porque no es lo que están diciendo. Eso es lo que define la RETA como jefe de gobierno de la ciudad. Es un teleteatro de cuarta. No, es un teleteatro de cuarta. De cuarta esto. De cuarta. Esto daña la política, daña la comunidad, la moral, todo. Escuchaste, Luis, él dijo que el lunes que se puede ir al colegio pero ahora Dragani está contando que no. Entonces yo pienso en la gente que está en la casa, ¿viste? Que ya te juro no sabés qué hacer con los chicos porque si tenés que salir a laburar quién te lo cuida. La persona que te ayuda se tiene que ir más temprano. A mí me llama la atención que la RETA dice el jardín vuelve o queda, la primaria vuelve y la secundaria y la secundaria un poco sí y un poco sí. Bimodal. Es como si entregara un peón. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene dar medio pasito para atrás? Si la sostiene que la sostenga toda. ¿Por qué no la sostiene toda, Luis? Como dice Giacobbe. No, no, no. Porque el tema de la secundaria de los pibes estamos teniendo ahora chicos de 17, 16, 18 años. Acá en Córdoba se murió una criatura donde el nuevo virus la cepa manado está atacando a adolescentes. Entonces yo no soy un virólogo ni un infectólogo pero intento entender que los tipos dicen bueno, ahí estamos teniendo un problema. Estos pibes se juntan, hacen fiesta y probablemente ahí sí tengamos un problema donde se nos pueda disparar el contagio. En la ciudad de Buenos Aires lo que dice la reta es que son los que mayormente utilizan el transporte público. Por eso es que la secundaria no tiene presencialidad. Pero por eso digo pero solamente nosotros nosotros con nuestro nivel de torpeza absoluta estamos discutiendo este tema porque si en algún momento la escuela tiene que cerrar el 100% tendrán que cerrar por supuesto sobre la base de estadística. Lo que pasa es que estamos viviendo Vivi el cuento del pastor mentiroso. Vos mentís tantas veces que ya no hay forma que le explique a la gente. Lo que pasa es que acá hay una batalla de fondo ¿entendés? Y también la batalla de fondo de nación con ciudad. Pero porque el presidente por eso... En un rato con lo mismo ¿quién la tiene más larga de los tres? Chicos, no sé córtensela y empiecen de cero. No se puede más. Luis, pero por qué... O sea, perdón, pero es una pelea mezquina, berreta. Bueno, pero ahí donde te das cuenta vos por qué necesitamos un presidente calmado, por qué necesitamos un tipo cerebral. Y yo vengo repitiendo, digo, cuando en el peor momento de la tormenta el único tipo que tiene prohibido encularse, montar en cólera, ponerse a estúpido es el piloto del avión. Entonces vos necesitás que el presidente se junte cien veces con Rodríguez Larreta. El tipo o cree que Rodríguez Larreta quiere o cualquier gobernador. Voy a hablar de Schiaretti, el mío. Que Schiaretti, que el gringo es Schiaretti. Yo soy un duro opositor de Schiaretti, pero lo voy a acompañar en la medida que tome porque estoy seguro que la tiene que tomar conforme a lo que hemos aprendido estos 15 meses de vivir. Entonces cuando vemos que la escuela falla, mi mujer es profesora de matemática, cuando se contamina una burbuja, esos chicos no van. Hemos estado ensayando 15 meses para tomar decisiones. Entonces tenés que animarte a confiar en la gente. La gente no es un animalito que se olvidó de todo. Aprendimos el distanciamiento social, aprendimos el lavado de manos, aprendimos el barbijo, aprendimos los aforos, aprendimos la presencialidad, aprendimos de todo. Pero resulta que ante el primer problema la solución es ponerle un candado a todo. Perdón Luis, aprendimos a estar encerrados y a perder nuestras libertades, además de las manos, el alcohol y la desinfectión. Aprendimos a vivir encerrados sin nuestras libertades. Si eso no es una entrega total y absoluta del ciudadano, no hay más. Y lo que ofrecen es volver a lo mismo. Por eso es irracional. No es que la gente si le dicen son 15 días, vamos a catar, pero ¿sabés que no son 15? ¿Qué mentira? ¿Qué la escuela va a seguir virtual? Y que viene algo más duro. Y que viene algo más duro. El plan, el plan, a ver a dónde vamos. Ahí está. Ustedes acaban de definir esto el tema. Si vos a la gente le decís este es el plan, que va a tener correcciones conforme a las estadísticas que vayamos viendo, pero este es el plan, el plan es este. Ahora, si el plan es volverlo a encerrar como nos encerraron el año pasado para tener 64.000 muertos, vos decís, loco, ese no es un plan. Esa es la comodidad tuya, es la posibilidad, porque ya lo hemos discutido 100 veces, Vivi, yo ya ni me acuerdo cuántas veces no he discutido este tema. No, pero es que podemos poner nuestras entrevistas, las del año pasado y las de este, y estamos siempre, vos por una del año pasado en pandemia y es lo mismo, Luis. Ahora, mientras nuestros hijos no pueden ir al colegio y nos vuelven a encerrar y ves a la gente que sufre, porque decís, si el presidente ayer dejó su despacho para irse a dar un paseo en helicóptero que le pagamos todos nosotros, o sea, era o Dilan a Puerto Madero o el helicóptero a ver vacunas, que es rarísimo, yo no vi a ningún presidente de ninguna parte del mundo, primer mundo, yendo a chequear vacunas, no, no, no. Vivi, somos un país que aplaude cuando aterriza el avión. Bueno, pero, 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 claro, cuando despega. Ahí estamos viendo la imagen de Alberto ayer que le hacíamos sobre el final del programa, que además van sin distanciamiento social, yo sé que están todos vacunaditos y qué sé yo, pero van todos sin distanciamiento hacia una caja y entonces vos tenés que, como conductor, decir, acá están llegando las vacunas, estamos viendo como el presidente las recibe, llegaron un millón de... Decís, ¿qué digo? Así sería una cosa de que hace 40 años. Decís, ¿qué digo? Y bueno, ahí va el tipo, es una cosa absurda, pero además, mientras nuestros hijos no tienen claro qué pasa el lunes, digo, poneme los paños de todos los días que son las marchas porque a los que salen a protestar no les dicen, porque una marcha, por supuesto, ayer lo decía Dragani, es legal, perfecto, el derecho a la protesta, perfecto, pero esto en pandemia, y nuestros hijos no pueden ir al colegio... Hasta ahora en los dos discursos, tanto el presidente Alberto Fernández como Horacio Rodríguez Larreta, que debiera contar de qué forma se va a contener una marcha para evitar el riesgo que significa esto que estamos viendo. Pero es que Larreta no puede permitir más esto, que me perdonen. No hubo mención al tema. Yo creo que es un desafío que tiene Horacio Rodríguez Larreta a ver cómo se planta a partir de mañana no, porque es el día del trabajo y quizás sí, porque haya algún... Porque, perdón, pero qué dice un comerciante, pero perdón, pero chicos, ¿qué dice el comerciante que estaba llorando porque cerró sus negocios y estaba quebrado? ¿Qué dice frente a esto? Claro, pero me parece que Campolongo y Juez me pueden ayudar y mucho también, Jacobés. ¿Qué te va pasando, Luis? Y quiero poner el tape del comerciante y los escucho a todos después. ¿Qué te va pasando cuando vos cerrás tu local, no te dejan laburar, no podés mandar a tus chicos al colegio, los tenés encerraditos todo el día, no los podés llevar a una plaza, no pueden jugar, no ven a sus amigos, vos ni hablar, pero te corrés, es tus hijos, tú... Eso, ves a este comerciante y el comerciante que vas a ver ahora ve esta marcha y dice, ¿de qué distanciamiento social me hablan? Si yo tengo que atender desde adentro con la persiana baja y decirle, ¿qué quiere? Y vos decirle, quiero esa media que tiene ahí, la azul, número 6, o sea, déjense de jodernos. Mirá a este comerciante, Luis. Dejate de bromar, si acá, este negocio que tiene 300 metros puede entrar 5 personas, hay protocolos, hay gente que entran 2 personas, 1 persona, están locos con lo que decían a nosotros. No saben un carajo lo que le dicen al presidente, cómo tenemos que estender en el negocio. Nosotros no entran la gente a comprar, este es el gran problema que hay. Entonces, a nosotros las pymes, todo el mundo abre las pymes y no nos ayuda a nadie, es una vergüenza, es una vergüenza y la gente está cobrando sueldos en el gobierno y está en su casa rascándose las pelotas y yo que soy gobernado y cobro 20 lucas por mes. ¿Y cómo crees que haga? No trabaje. ¿Qué rebaja impositiva? Nos manda la moratoria con 3,5% de interés. ¿Cómo voy a pagar moratoria si no vendo? ¿Cómo crees que pague una moratoria? ¿Qué generosos son con la quinta de los demás? ¿Cómo un Estado con una pandemia cobra intereses? Vamos a tener que salir a la clase media a San Quilombo para que nos paguen a nosotros. Este es el problema que hay. Estamos buscando eso, que nosotros nos revelemos y salgamos a la clase de San Quilombo. es una vergüenza y la gente está desesperada, mis empleados no saben cómo voy a hacer. Yo no vengo con una caja en el bolsillo, yo vengo con una crisis, ustedes me conocen, se reen la avenida Córdoba, se reen Gruchaga, se reen Mar del Plata, se reen un montón de locales y estos hijos de puta que se llevaron toda la plata que la vienen a cobrar a nosotros. Esto es una vergüenza. Esto es lo que pasa. Se la agarra con los comerciantes de las pymes y hablan de las pymes y los que se corromista estos perotudos que no hablan un carajo y le dicen al presidente lo que es una pymes, lo que es una pymes es el que se rompa el culo como yo y les pago el sueldo como corresponde. Yo le digo a este señor que mire, no sé si a usted le importa pero cuenta conmigo, o sea, no se sienta solo, cuenta con nosotros porque nos sentimos identificados y recién y ya vamos a Luis y algo de Jacobe y aparte nos va a contar las restricciones Edu Bataglia y Dragán y va a meterle al tema judicial pero el señor este dice algo que es clave Campolongo. Dos cosas claves porque los que ejercen entre comillas el poder no saben lo que es una factura un remito nada nada porque además la mayoría vive del Estado ese es un punto y el otro el otro es muy importante que es la destrucción de la clase media por un lado tenemos todos los necesitados sobre los cuales nada se van más planes más planes pero no hay ningún proyecto productivo eso por un lado y lo otro es destruir algo que fue distinción de nuestro país y de América Latina pero de nuestro país y que es eliminar a la clase media a la clase media media me refiero media baja si vos la querés estratificar en distintos grados sectores más perjudicados indumentaria lógicamente indumentaria está condenado a partir de mañana del domingo si se quiere o desde el lunes a atender de la puerta hacia afuera es decir para que gastaron en algunos casos hasta 50 o 100 mil pesos en el protocolo es decir todo lo que hace falta para que ingresen los clientes al local para que no existan riesgos para que no estén más de 2 o 3 o 5 personas de acuerdo a los metros cuadrados más perjudicados indumentaria y no esenciales que también tendrán que remitirse a lo que anunció Horacio Rodríguez a la reta 7 estaciones de subte cerradas vos andés escuchando y la verdad que suena a poco todo lo que se ha anunciado 19 entradas y salidas de la ciudad de Buenos Aires también cerradas ¿cuántas son en total? pero perdón estoy equivocada o las restricciones son las mismas de antes no cambió nada salvo el foco puesto en la circulación se rompieron la cabeza y vamos con perdón el foco puesto en la circulación la pregunta es por qué en estas 3 semanas que han pasado no se puso el foco en la circulación es decir se va a empezar a hacer a partir de ahora y con qué métodos de qué manera van a evitar que muchos que no son esenciales o autorizados viajen en el transporte público además quiero decir algo quiero decir algo Luis y ya le doy la palabra a mis compañeros a mí ya el tema de quién es esencial y quién no me rompe soberanamente loco somos todos esenciales porque los hinchas de Newell o no sé cómo se dice salieron a la calle a hacer una protesta lo tenemos ahí y yo no sé pero ¿sabés qué? si son esenciales esos somos esenciales todos ¿sabés cuál es la respuesta? y hay el despelote que armar y vos no podés abrir tu negocio ¿cómo los contengo en la respuesta? ¿qué se hizo para evitar esta marcha? y vos no podés mandar a tus hijos al colegio que se sabía porque por redes sociales ya la estaban digamos invitando a participar es decir no es una marcha hiper numerosa sí pero son dos hinchas que marcharon burlándose de todo el resto escribanos abogados y además ingenieros actividad restringida esto significa que es solamente lo esencial lo que sea urgente para cada una de estas actividades esta gente que estaba que estaba y son esenciales esto es una una marcha en apoyo a Newell's All Boys que juega el Clásico Rosarino el próximo domingo un banderazo de los que se hacen habitualmente pero entonces yo salgo a la calle con bengalas Luis y empiezo a protestar porque quiero que mi hija vaya al colegio y porque quiero comerme un asado con cinco amigos yo la vi y te detienen si somos 40 la policía por ahí no se anima yo les aviso algo a la gente que está en la calle que a mi si me detienen en algún momento yo voy a ser muy respetuosa y muy responsable pero a mi atrévanse a detenerme yo voy a prender el teléfono o sea yo soy una ciudadana que paga los impuestos y que cumple con todo y que me encerré a mi que me Luis a mi que me venga a parar alguien en la calle me pide el documento me pide algunas cositas se las voy dando cuando se pasen de la raya como hicieron ayer con mi viejo me van a encontrar y lo voy a filmar o sea mi viejo es un tipo de casi 80 años ayer escuchábamos como decían de Formosa que vacunaron a 90 presos mi viejo que me ayuda que laburó toda la vida y se rompió el alma me lo para la cana a las 8 y media 9 de la noche ¿entendés? como si fuera un delincuente que casi se lo quieren llevar detenido Viviana hoy Santiago Cafiero con Luis Novalesio en radio de la red dijo la comida que vas con las empanadas y te preguntan a donde va a mi casa flaco tengo una docena de empanadas de carne para morfar porque acabo de llegar de laburar y dejas a los hinchas de este club a ser semejante despelote y mi hija no va al colegio es una locura pero que ya fueron liberados demorados porque los demorados fueron detenidos pero en realidad son demorados esto porque nadie lo puede frenar ¿cómo se llega a esto? el estado argentino es miope incluso Vivi es miope incluso de la cantidad de gente que se mueve todos los días en transporte que es clandestino que no es público de pasajeros que es clandestino y yo siempre digo lo mismo te hacen cagar de risa cuando intentan amenazar respecto de que van a poder controlar todo el territorio de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires bueno pero es como cuando Axel te dice que no vas al colegio pero la gente quiere laburar Luis mira Bogiano el economista dio el otro día acá una idea que la dejó muy redondita y que es muy severa le dijo al gobierno muchachos si ustedes no nos dejan generar riqueza no nos pueden obligar a pagar impuestos ¿qué opinas? no hace falta ser un economista para poder sostener el festival de subsidios asignaciones universales IFE necesita que que esa otra mitad de los argentinos puedan laburar hay tipos que laburan yo me gustaría tocarle el hombro a Alberto y decirle Alberto vos sabes que hay gente que labura todavía en este país hay tipos que trabajan que se levantan temprano que pagan los impuestos no quieren una moneda del Estado quieren que le saque el pie del hombro nada más claro pero eso eso es inconveniente un tipo que labura que pelea porque su hijo vaya a la escuela que quiere que lo dejen laburar que no va a ir a golpear ni a hacer cola para pedirle al Estado un subsidio una IFE una asignación universal para alguna dirigencia política es complicado porque ese tipo es un autónomo un tipo que se maneja solo recién decía la Viviana loco si decimos que el problema no es la educación sino el transporte yo no voy a hablar de una persona que no se puede defender como el ministro de transporte que acaba de morir pero en 15 meses la única ocurrencia que tuviste es abrir las ventanillas de los bondis no pudiste planificar un plan de transporte sabiendo que venía la segunda ola que nos permitiera saber que si ahí tenemos el mayor foco de contagio bueno ponés cuántas más formaciones cuántos más vagones para el subte cuántos más colectivos nada abrí la ventanilla digo yo me quiero quedar con esa frase Vivi porque de todo lo que están diciendo ustedes el tema puntual el tema puntual esta gente son unos improvisados no tienen un plan porque si vos a la gente por más reacia que sea le mostras un plan serio totalmente la gente se ayorna si vos le decís esto hay que hacer esto porque con esto vamos a tener este resultado ahora si te si te chorías las vacunas si querías hacer negocios con los laboratorios si le mentí a la gente si le ponés la vacuna a los punteros políticos y ahora la discusión es darle a los sectores sociales para que te sostengan determinadas cuestiones y otras no entonces no le podés no te podés enojar con la gente por eso el presidente no se puede enojar con la gente porque él mismo ha demolido de una manera terrible su propia credibilidad entonces tenemos este problema hoy vos lo ves que los tipos de Newell salen a hacer un banderazo por un clásico y nadie le va a decir nada pero vos se te ocurre levantar la voz y vas detenida puntualmente por no acatar la orden de la autoridad mirá tenemos esto y tenemos tenemos en Nordelta por ejemplo poneme lo que pasó en Nordelta que también es una cosa Edu lamentable las picadas en Nordelta digo la verdad que uno no entiende bien que nos está pasando como sociedad pero ponelo por favor picadas en Nordelta en el medio de la pandemia mira no te prendí la cámara eh un par de la pandemia es una cosa que no se pasa que no se pasa que no se pasa no se pasa no se pasa que no se pasa no se pasa Aquí está de tirar la cara, ¿viste? ¡Qué es lo que hay, dale que morir! Bueno, yo creo que estamos rotos como sociedad, ¿no, Luis? O sea, estamos rotos porque es una cosa que no... Todo es como, ¿viste? Ayer decíamos... Ayer entrevistábamos en la mesa y yo le decía después al programa y lo decía, hablábamos con un funebrero, ¿no? Del sindicato, con Domingo Petreca. O sea, hoy me salió bien porque ayer le dije Petreca. Y la verdad es que decía, no, vamos a ir a paro porque no vamos a tocar a los muertos de COVID, no vamos a tocar los cuerpos, no los vamos a cremar, no los vamos a velar. Vos decías, Dios mío, o sea, por un lado te querían hacer el paro a los funebreros, estos dos loquitos van haciendo picadas por Nordelta, los otros, los hinchas de fútbol... Todo es una gran locura mientras la mayoría de los argentinos queremos que nuestros hijos vayan al colegio, tener un laburo digno, la cultura del trabajo, los abuelos inmigrantes, nos quedamos con eso. La mayoría somos eso, nos transformamos en una cosa que no sé bien qué es, pero que necesitamos traer la cordura, la cultura del trabajo y la educación porque realmente los chicos perdieron un año y esto es lo que se ve, estos tipos lo suben con orgullo a las redes, los que van a tirar bengalas están contentos, o sea, es una locura. Anomia y anarquía. Anomia y anarquía. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, ni con la movilización de los hinchas de Newell's, no pasa nada con la manifestación de una organización social que le están diciendo a las autoridades, ahí sí en coincidencia todos los distritos que no tienen que marchar porque hay un riesgo sanitario, no pasa nada con las picadas, no pasa nada. Pero vos te acordás, Eduardo, que cuando el presidente anunció el DNU anterior refirió que iba a sacar todas las fuerzas a la calle para evitar la circulación. Tiene que ver con esto, no pasa absolutamente nada. Bernie dijo en las últimas horas que 5.000 policías no pueden controlar a 21 millones de personas. No estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, y espero escuchar a Axel Kicillof en un ratito. Vamos a ver que... Estamos hablando del Gran Buenos Aires, cómo se va a controlar el Gran Buenos Aires en términos de las restricciones que se anunciaron. Que son las mismas. Luis, te escuchamos. Sí, porque aparte Kicillof está muy pendiente siempre de lo que pasa acá, pero bueno, que se ocupe de lo que pasa allá, porque no puede con una feria. Y aparte yo entiendo a la gente de la feria, porque tienen que morfar. O sea, es difícil. Pero si el gobernador de la provincia de Buenos Aires no puede controlar su territorio que no nos imponga a nosotros medidas que él no puede controlar. Pero te quiero decir esto que decía Eduardo. Hemos perdido la autoridad ética, la autoridad moral. Entonces, un par de chetos pueden picar en una Ferrari, los hincheñul pueden cagarse y salir con una bengala porque tienen el clásico. Los piqueteros pueden marchar porque mañana van a tener la vacuna. Y sin embargo, o sea, no hay autoridad. Porque lo que decía Eduardo es cierto. Los tipos saben que no les va a pasar nada. Porque este es el ejemplo que yo te vengo jodiendo hace años. Cuando vos ves que un tipo roba, se enriquece, y no le va a pasar nada. Los tipos dicen, ¿por qué me va a pasar a mí? Por esta boluda y por hacer una picada, por andar con una bengala. O sea, este es el estado donde no pasa nada, donde no te va a pasar nada porque no le pasa nada a los tipos que tienen poder o capacidad. Digo, cuando digo poder, no solamente el poder económico, porque la hincha, es como recién decía Jacobi, si salís vos solo a la calle, te agarran de los pelos y te meten en cana. Pero vos salís con 50 barras bravas y atirabas en gala y nadie se mete porque claramente va a tener un quilombo campal en el medio de la calle y la policía ahí arruga. Digo, este es el estado donde no pasa nada. Porque la máxima autoridad no te da el ejemplo ético para abajo, eso derrama como que nadie tiene obligación de hacer nada, no tiene que tener ningún comportamiento social, porque no pasa nada, porque en este país nunca va a pasar nada. ¿Por qué? Porque los que toman las decisiones no tienen la autoridad ética para imponer que las cosas pasen. Entonces, si vos robaste, enriquece, y no pasa nada para abajo, ese ejemplo. Ahora, si a eso no le suma, que los chicos no van a la escuela, y que tienen un pueblo cada vez más burro, menos preparado, menos instruido, y que viven de la ayuda social, claramente el cóctel, vos sabés cómo termina, porque terminás siendo una vaca en un camión jaula, te llevan para un lado, para otro. Y ese modelo, ese modelo, que no es un modelo ideológico, por eso que vos podés llegar por derecho o por izquierda, hay que oponerse, Vivi, porque ese modelo es un modelo horrible. Horrible. Es un modelo, ya lo hemos visto, ya hemos visto cómo termina en esas sociedades donde no tenés cultura, formación, educación, preparación, instrucción moral. ¿Sabés dónde termina? Entonces, ese modelo, a ese modelo hay que oponerse, ese modelo de falta de autoridad, de austeridad, de compromiso con la palabra. Bueno, eso es lo que irrita, y por eso la gente está como está, y el presidente con ninguna ley, y quiero que lo sepa, por lo menos yo, no le voy a firmar nada que le dé más poder que el que tiene. Alguien debería decirle, presidente, usted es presidente, no necesita más ley. Ahora, Luis, Luis, antes de ir a un corte, la gente te está eligiendo, te están mirando, siempre que estás, medís muy bien, porque hablás con sentido común y tenés empatía con la gente, o sea, te ponés en los zapatos de la gente. Vos decís, yo no le voy a votar nada, pero quiero dejarte la pregunta para hacer en un corte chiquitito, porque además enseguida va a hablar Axel Kicillof. Vos te ponés en el lugar de la gente. Vos decís que no le vas a votar nada, pero quiero que me dejes la respuesta para el próximo bloque, que la tanda es chica, y si vos creés que los otros no le van a votar nada, porque a mí lo que me dijeron hoy es que le van a votar casi todos, y que ya están todos muy alineados los gobernadores, porque básicamente lo que no quieren son elecciones, porque están casi seguros que las van a perder. Vamos a hablar con vos, con Jacobi, con la mesa, después de este corte muy chiquito, si nos esperás, y seguimos por A24 en Viviana con vos. Ya venimos. Los próximos días enviaré un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que en función de criterios científicos claros y precisos se me faculten como Presidente de la Nación y se faculte a los gobernadores y gobernadoras a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional. Bueno, a ver, volvemos a juez en Córdoba, enseguida va a hablar Axel Kicillof, lo vamos a ver y lo vamos a debatir. Digo, vos decías que no le darías superpoderes al presidente, pero a mí me contaban hoy que ya hay varios gobernadores, es más, tome nota, que ya hay gobernadores que no tienen ningún problema en darle superpoderes al presidente. No elecciones, no pasos, no hay una cosa de... Ustedes denme los superpoderes. Bueno, ¿para qué los quiere? ¿Por qué hay que darle superpoderes al presidente? ¿Cuáles son los triunfos para pedir? ¡Claro! ¿Cuáles son las medallas que tiene? Hay que reformar la Constitución para darle superpoderes. ¡Claro! ¡Además! Es así, o no, Luis. Pero, por supuesto, aparte, está absolutamente vedado por la Constitución conferir poderes excepcionales. Aparte, estos tipos ni en pedo, te lo digo así para que te quede claro, ni en pedo este tipo si con el poder que tiene nos chocó la calecita, ni en pedo más poder que el que tiene. Usá bien, administrá bien el que tenés. Ya la gente te votó, te puso como presidente. Sos vos el que tenés que tomar las decisiones. Alguien le tiene que llamar a la reflexión. Presidente, usted no necesita más poder. Necesita más autoridad ética, más autoridad moral, más compromiso con la palabra. Necesita ser más firme con usted mismo. No puede a la mañana decir una cosa, a la siesta ponerla en duda y a la noche negarla. No puede. O sea, el presidente tiene un poder increíble. El único que no se dio cuenta es él. Pero bueno, el poder es... Qué buena es. Lo tiene que administrar con mucha inteligencia. El presidente tiene una espada otorgada por la Constitución, que son los decretos de necesidad y urgencia, que en la Argentina, no solamente con este presidente, sino ya con otros presidentes, lo utilizan para cuestiones habituales que no le resuelve el Congreso. En realidad son decretos de necesidad y urgencia, solamente para cuestiones extremas. Y estado de emergencia. Exacto. Que eso facilita muchas cuestiones administrativas, etcétera, etcétera. Por eso guarda con lo del poder, ¿no? ¿Hasta dónde? Pero además hay algo comunicacional. Amén de la discusión legal, constitucional, el kirchnerismo filosóficamente siempre se pone en el papel de víctima. Cuando tienen el poder dicen, no, en realidad el poder está en otro lado, son los grandes medios hegemónicos, las empresas, la embajada de Estados Unidos, los templarios, los mazones, los illuminati y los reptilianos, digamos. Ellos nunca tienen la culpa de lo que pasa porque el poder está en otro lugar. Así es, así es. O sea, se matan para llegar al poder y después para esconder su inutilidad, su ineficiencia, su ausencia de plan, su falta de perpicacia y su falta de autoridad ética y moral para dar una orden, el poder siempre lo tiene en otro. Entonces quieren más poder para poder hacer lo que ya podrían hacer si administraran con decencia. Mira, Luis, hoy estuve conversando con alguien de los del frente de todos y después de una conversación, de tomar un café, alguien por afuera, digamos, me pone, Vivi, interesante la charla de hoy. Están armando un escenario para suspender las elecciones porque saben que pierden. Van a mandar un proyecto al Congreso pidiendo más poderes para qué, para el Ejecutivo, con la excusa de la pandemia, pero es el primer paso. Al mismo tiempo, los gobernadores más alineados con el gobierno van a pedir suspender las elecciones en sus provincias. Segundo paso, no creo que haya elecciones o pasos. Te estoy hablando de que hoy tomé café con gente del frente de todos, con tres personas, y cuando nos fuimos, a la hora, uno de ellos tres me escribió esto. Te estoy hablando de alguien muy importante del gobierno. No es que me lo está contando Horacio Rodríguez Larreta, me lo cuentan ellos mismos. Porque ellos mismos, en el fondo, los que son tipos de bien, no pueden creer lo que está pasando. Porque, a ver, está lleno de gente en el frente de todos, pero hay gente que vale la pena. Ponele que poca, pero te dicen, se están yendo al carajo. Nos están arruinando lo que nosotros quisimos hacer. Entonces, esos tipos que no son champones, me dicen, por separado, Viviana, lo que quieren hacer es esto. Y me lo cuenta, ¿entendés? Vivi, pero creeme que así, y aparte, digamos la verdad, hay buenos y malos en todos lados, nadie tiene el monopolio de la bondad. Pero también te quiero decir una cosa que es absolutamente cierto. Lo que pasa es que hablar de las elecciones de agosto y de octubre, no está, bueno, vos le podés preguntar a Jacobe, no está en ninguna agenda. Pero lo cierto es que en agosto y en octubre hay que votar en este país. Y la gente tiene que saber... Pero en para de esa agenda me habla, Luis, en la agenda de ellos no sé si... En ninguna agenda. Pero Luis, no está en las prioridades de la opinión pública, es cierto. Pero cuando vos le preguntás, ¿a la gente tiene una posición tomada si quiere salir a premiar al gobierno o quiere salir a ponerle una cachetada? Y eso está más o menos 30 a 60. Me parece que eso es lo que explica por qué algunos, los más autoritarios en el gobierno, están buscando maniobras para retrasar o para cancelar. Ahí tenemos la imagen de Alberto. Decime, Luis. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. La gente siente que cuando tenga la oportunidad, ahora la gente tiene problemas, tiene miedo de enfermarse, de contagiarse, de contagiar a un pariente, de agarrar el virus, de perder el laburo, de no recuperar si lo perdió, de perder otro año más escolar. El tema de la elección claramente es un tema que no está en la agenda de la gente. Sabe que cuando tenga que votar, siente que ha sido de fraude. Pero sí está en la agenda de ellos, Luis, como la justicia. Sí está en la agenda de ellos. Por eso, Vivi, los tipos, estos tipos no los hagan, estos tipos juegan a la mancha con los aviones, son muy ligeros. Otaca y los tipos ya están mirando a octubre y saben perfectamente que conforme a lo que han venido haciendo, la gente está repudiando la forma de gestionar. Pero por más que quieran, la opinión pública argentina ha dado cuenta de que cuando un esquema político se vuelve muy loco, se corre mucho de la línea, trata de trascender mucho las reglas, le terminan cortando el chorro. Digo, me parece que hay una sociedad argentina que sabe, que entiende, que intuye, que incluso en situaciones de crisis, las reglas son las de la democracia y las de la república. Y eso no se toca. Pero sumale a eso, y comparto con vos, pero sumale a eso un pueblo absolutamente empobrecido, paupérrimo, la mitad de los argentinos bajo la línea de la pobreza y más de nueve millones de argentinos viviendo de un plan donde a Alberto se la pasa todos los días aumentando los planes con un criterio electoral de populismo berreta. Yo digo, no quiero subestimar, pero cuando vos dependés absolutamente de la mano del amo para comer, para vivir, para... Entonces te quiero decir, más allá de que esté un pueblo que tiene concepto de república y que siempre le ha puesto límite al poder, hoy los tipos se abusan de estas situaciones. Luis, perdón, porque poneme, recién estaba leyendo un tuit de Hernán Lombardi que dice hoy el presidente anunció nuevas medidas, una vez más se demuestra que la palabra planificación no está en el diccionario del presidente de la nación, pero sí están los planeros, los planes, o sea, están enfrentando a los argentinos contra los otros argentinos, porque a mí me da tanta pena el comerciante que cierra como este pobre pibe que va con las 15, Lucas, y te las regodé, te las tira en la cara diciendo aguante Alberto, míralo. Aguanta Alberto, guacho, nosotros tenemos el IFE, guacho, mirá aquí. Aguanta Alberto, papá. ¿Eh? Que me ven acá que Macri ni Macri, ese gato. O sea, así estamos hoy, el señor que llora porque le cierran el comercio, el tipo que hace la picada, el que hace la marcha, la protesta. Ayer teníamos una marcha de Ademis que no quieren clases presenciales, con una maestra y con un montón de maestros todos así pegados con carteles que decían no a las clases presenciales, Luis, eso es una locura. Los maestros, uno pegado cuerpo a cuerpo con el otro, con carteles que dicen no a las presenciales, andate a tu casa y hacelo en un Zoom, si no querés presenciales para nuestros hijos, no salgas a la calle a protestar. O sea, incoherencia, pero es argentinos versus argentinos. ¿Cómo termina argentinos versus argentinos? Campolón, no hay mucho que pensar. Con una guerra social molecular como estamos. ¿Querés ponerlo más claro? Ampliame molecular. Molecular es de pequeños grupos, digamos. No es la guerra civil clásica, lamentablemente. De dos grandes partes. De un ejército que se dividen rojos y blancos o como fue la guerra civil española, estoy hablando del siglo XX. Pero esto es más, es peor todo esto. Que tiene que ver con alguna de las cosas que decía Luis. Cuando no hay gobernabilidad, cuando no hay autoridad, cuando no hay conducción, que por ahí es una palabra fuerte, pero y sobre todo en tiempos de crisis, hay que tener idea para la conducción, no quererse convertir en un solitario de que el Estado se mueva, el Estado soy yo, como sale siempre. Sí, por eso sirva a ver las vacunas que llegaron como si los hubiera comprado él. Vivi, yo digo lo siguiente, Alberto pidiendo más poder, da la sensación de que va hacia encerrarse más. Denme más poder para no tener que hablar con nadie. Cuando la opinión pública le está pidiendo lo contrario, le está diciendo, flaco, aquellos con los que vos te llevas mal o que te caen mal, tenés que salir a hablar igual. Ahora te has puesto ahí no para desarrollar tu capricho. Pero perdón, ¿y qué sería lo democrático? Le pregunto a todos. Pero te pregunto a vos, Luis, porque vivimos en democracia y el presidente quiere más poderes que ser presidente. Digo, la Argentina se supone que es un país democrático, pero el presidente que fue votado democráticamente y que ganó en buena ley, quiere más poderes. Eso se llama autoritarismo. Porque si no te alcanza con ser presidente y querés más poderes que ser presidente, ¿qué querés? ¿Ser quién? Es lo que te dice Jacobi y tiene toda la razón del mundo. Bien, Jacobi. El presidente te dice que quiere más poder porque el que tenía lo licuó, lo bardió. Es como el tipo que fue al casino y se jugó todo. Entonces ahora necesita más poder para encerrarse, como dice Jacobi, en sus propias decisiones. Hace 15 días el presidente decía que había tomado una decisión y que no le había consultado a nadie porque como presidente tenía las facultades. Claramente fracasaron las decisiones que tomó. Luis, ¿y cómo podemos sentirnos? Ahora necesita poder para poder blanquear. ¿Cómo se siente el ciudadano que tal vez no votó a este gobierno o que sí votó a este gobierno o que es macrista o que es... No importa, ¿cómo hace el ciudadano para confiar en que la oposición va a estar a la altura de esta circunstancia? O sea, ¿cómo hacemos para confiar en que la oposición no importa, no es tan amplia? Pero que van a tirar por la patria, que no se van a vender porque si uno ya piensa que hay gobernadores alineados y que van a querer entregarle los superpoderes a un presidente votado en democracia, realmente el futuro que uno puede vilumbrar es oscuro. Bueno, pero también ustedes tienen un rol fundamental. Porque si ustedes con la coherencia que están sosteniendo este programa y esta línea editorial... Pero ¿cuántos sostienen esto? Estamos jugándonos la vida todo el tiempo. Me parece que estamos en una guerra nosotros los comunicados. Sin pasarse de la raya, pero con coherencia, diciendo estas cosas. Porque también, y lo digo con toda responsabilidad, también está lo otro que te pone en un lugar incómodo. Che, la tragedia, por supuesto. Vivi, mi mujer es profesora en matemática, va a dar clase, no está vacunada. Vos sabés lo que nos cuidamos en esta casa. Pero claramente me dice, cuando veo a los chicos, y el año pasado dedícase por su... No aprendieron nada. Nada. Porque si vos tenés vocación docente, querés ir al aula a decirle a los chicos con la tiza en el pizarrón cómo se hace el teorema. A mirarlos a los ojos al otro. ¿Por qué te digo esto, Vivi? ¿Por qué te digo esto? Porque si nos sosteremos con coherencia y no nos empiezan a apretar a decir, che, loco, dejen de pelear, porque es fácil meter todo en la misma bolsa. Recién te decía, los buenos y los malos están en todos lados. No tengo ninguna duda. De aquel lado hay gente muy buena y muy honorable. No, no tengo... A ver, Luis, yo quiero que quede claro porque, digamos, a mí me encantaría tener el mejor presidente del mundo realmente, y más en esta tragedia. O sea, los periodistas militantes solo a la gente la llenan de miedo. Ya no sabés qué creerles, qué no creerles. Si te pones en contra de eso porque te indignás, porque estás del lado del pueblo, te dicen negacionista. Tenés que fumarte que te digan que un casino es menos contagioso que un colegio. Tenés que fumarte gente que se recontra, vendió y que fueron mercenarios. A ver, Luis, está por hablar Kicillof. Cerrame vos así, lo escuchamos a Kicillof. No tengo más tiempo. Gracias, Luis. Va a ser largo. Gracias, Luis. No, gracias a ustedes. Y antes de cortar, Vivi, quiero que le mande un beso a Alejandro, que es un amigo mío que juega al fútbol, que está con COVID, que es fanático tuyo, y me dice decirle a la Vivi que me salude para mi colegio. Le mando un beso enorme a Alejandro. Gracias. Gracias, gracias a vos. Un placer. Y sostengamos esta idea. Sostengámosle y escuchamos a Kicillof. Referentes a los casos sobre la población, al aumento de los casos y a la utilización de las terapias y de las camas. Define de esta manera zonas de riesgo epidemiológico y sanitario, altas, bajas, medias, y otras zonas a las que define como de alarma sanitaria y epidemiológica. Estas definiciones nos permiten continuar también con nuestro sistema de fases que venimos aplicando desde el año pasado para toda nuestra provincia, tan diversa, tan amplia, que justamente tiene en cuenta indicadores muy similares. Como muchos escucharon estos días, recomendados por epidemiólogos de muchísimo prestigio, por nuestros especialistas, estuvimos considerando la posibilidad de aplicar mayores cuidados, pero quiero dejar muy claro lo siguiente. La provincia de Buenos Aires va a respetar el DNU del Presidente. Los decretos de necesidad y urgencia en la Argentina, por la Constitución del 94, que es la que rige la reforma, tienen valor de ley, son ley. Y en la provincia de Buenos Aires vamos a respetar la ley. Esto es porque de este modo funcionan las instituciones y la democracia, respetando la ley. El DNU del Presidente es ley y lo vamos a respetar. Para colmo, estamos en una pandemia, estamos en una emergencia. No es momento, me parece a mí, de forzar discusiones sobre federalismo, autonomía, menos todavía porque en cuestiones sanitarias la autoridad máxima es el Gobierno Nacional, encabezado por el Presidente. Dicho esto, voy a hacer una breve reseña de la situación epidemiológica de la provincia, que no hace otra cosa que reforzar esta conclusión a la que acabo de arribar. Nuevamente, esta segunda ola empezó como la ola anterior, Ciudad de Buenos Aires, luego con Urbano, Gran Buenos Aires, más adelante interior de la provincia e interior del país. Sólo que, a diferencia de la primera ola, lo ha hecho con mucha más velocidad y con mucha más dureza. Fíjense, en la semana del 15 de marzo, en la provincia teníamos cerca de 3.000 casos. Un mes después, el 15 de abril, llegábamos a los 12.000 casos promedio. Se cuadruplicó en un mes. Esto quiere decir que la tasa de duplicación de los casos, que pasó en una semana de 3.000 a 6.000 y luego de 6.000 a 12.000, fue de 15 días. De 15 días. Cada 15 días se duplicaban los casos. Y lo mismo ocurrió con una demora con las camas de terapia intensiva, el uso de camas de terapia intensiva. El 24 de marzo, en la región del Gran Buenos Aires, teníamos ocupadas 600 camas de terapia intensiva. El 24 de abril, un mes después, 1.600 camas de terapia intensiva, para que lo entienda todo el mundo. Esto es muy distinto, por su velocidad y su gravedad, de lo que fue la primera ola. Y se asemeja así a las segundas olas en Europa y en los países de la región. En un mes, se ocuparon 1.000 camas de terapia intensiva en la región del Gran Buenos Aires. Hoy estamos en 1.618 camas de terapia intensiva ocupadas y quedan libres aproximadamente 800 camas de terapia intensiva públicas y privadas en la región del AMBA. Tenemos un 76% de ocupación. Repito, 1.600 camas ocupadas en la primera ola, no pasamos de las 1.250. Y esto al cabo de un mes. Esta fue la velocidad y esta fue la gravedad que tuvo el crecimiento en la segunda ola. En la ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo, agravado. Hoy en la mañana leía hoy una nota de La Nación donde Quiroz decía que la ocupación de las camas públicas era del 86% y de las privadas del 88% en la ciudad de Buenos Aires. Los cálculos dan que quedarán aproximadamente 120 camas disponibles de terapia intensiva en la ciudad y 800 en la región del Gran Buenos Aires. Son niveles de absoluta saturación del sistema. El sistema está al límite en la ciudad excedido, en la provincia avanzando. Son niveles de ocupación altísimos. El sistema está en completo estrés. Esto quiere decir que hay, como lo hemos visto y hemos charlado con el sector privado también, que afecta tanto a la ciudad como al conurbano, están en una situación donde las camas no dan abasto. Y esto hay que decirlo no por tremendismo ni para sembrar el miedo, sino simplemente porque con la realidad y con la verdad se piensa y se decide mejor. A esto se le agrega un informe que se conoció en el día de ayer sobre las nuevas cepas, las nuevas variantes más contagiosas que están circulando ya de una manera totalmente extendida, sobre todo en la zona de la ciudad y también en el conurbano. Nos decían que el 60% de las muestras que se tomaron mostraban cepa de Manaos y cepa inglesa en la ciudad y 40% en la región metropolitana, en el Gran Buenos Aires. Estas cepas, repito, son más contagiosas y se está estudiando, pero también y por lo mismo más mortíferas. Así que estamos ante una situación complicadísima. Esa situación que yo denominé tsunami, quiero explicar que ha tenido estos últimos días un pequeño respiro y la verdad que más que eso, una situación donde por las medidas efectivas que se tomaron, aun cuando muchos decían, no, pero por qué tal cosa, por qué tal otra, se tomaron medidas efectivas y eso hay que tenerlo en cuenta porque la curva primero paró de crecer, se estabilizó y ahora en la provincia de Buenos Aires se está notando un leve descenso, un leve descenso. Por eso habíamos llegado a 12.000 casos hace ya 3 semanas, la semana anterior se repitieron aproximadamente los 12.000 casos y luego esta semana probablemente veamos una leve caída de los casos. Seamos conscientes de que el esfuerzo que hicimos tuvo un resultado contundente. Cuando digo contundente es comparando con lo que venía ocurriendo. Primero, si seguía creciendo cada 15 días, se duplicaban los casos, si seguía con velocidad exponencial, entonces de los 12.000 hubiéramos pasado a 24.000 casos. Estaríamos hoy en la zozobra absoluta, absoluta. Por eso quiero hablar de que las medidas que resolvió el Presidente, que nosotros adoptamos, han tenido este resultado. Paró de crecer con esa vertiginosa velocidad que traía. Piensen también que en la primera ola el máximo fue 7.000 casos. Así que esto no tiene nada que ver. Logramos detener el crecimiento aceleradísimo que traía, pero quiero argumentar que con eso no alcanza, de ninguna manera. Algunos hablan como si fuera muy bueno estar en una meseta. La meseta esta de 10.000, 12.000 casos, 2.600, 2.700 casos en la Ciudad de Buenos Aires, involucra seguir con estos grados de tensión y ocupación del sistema sanitario, que son realmente inadmisibles. Es un sistema que está al borde del colapso. No podemos vivir al borde del colapso. Pero también porque el sistema ese al límite es un sistema que aún no recibió el cambio de temperatura de la estación invernal. Es decir que nosotros no podemos entrar al invierno con una plataforma de esta cantidad de casos porque se ha demostrado que el invierno implica mantenerse más en lugares cerrados y los lugares cerrados son más contagiosos. Así que no podemos permitirlo. Pero hay algo peor y quiero decirlo claramente. Las medidas funcionaron. Esas medidas que la oposición se obstinaba en decir que no iban a servir o que no eran necesarias. Funcionaron, es lo único que cambió. Funcionaron. Pero no alcanza porque esta enfermedad muestra que cada 10.000 casos hay entre 250 y 300 muertos. Y lo repito para que quede claro. Los contagios en una proporción llevan a la enfermedad grave y a la terapia intensiva y en una proporción llevan a la muerte. Entonces conformarnos con estar en los niveles de 10.000 casos en la provincia o 20.000 casos en la nación significa convivir y resignarnos a vivir con cientos de muertos por día. Yo no estoy dispuesto. Yo no estoy dispuesto. No estoy dispuesto. Hay que seguir trabajando para bajar los casos. Es la única manera de bajar las internaciones y las muertes. Hay que concentrarse en bajar los casos. Por eso no es momento de tomar decisiones mirando encuestas. Basado en evidencia, basado en datos, no pueden ser las encuestas. Tienen que ser estos grados inadmisibles, insostenibles, de ocupación de nuestras terapias intensivas, de contagios y de muerte. Esto es lo que nos tiene que guiar en una situación como esta porque, repito, no estamos en campaña electoral. Estamos en campaña de cuidados. Estamos en campaña de vacunación. Así que celebro cada vez que la oposición asume esta situación, no la niega e intenta acompañar unas medidas de cuidado mayores. Lo digo con todas las letras. Lo celebro. Nosotros vamos a continuar con respecto a las medidas, con nuestro sistema de fases. Vamos a adoptar, según el decreto y en las regiones determinadas, las medidas que se han establecido. Lo que tengo para agregar es que vamos a pasar a un régimen de entrega fuera de los locales no esenciales de mercadería. Esto se agregaría sobre lo que ya tenemos. Y también que vamos a implementar desde la Provincia de Buenos Aires, también cierres y controles en los accesos a la provincia. Particularmente los accesos desde la Ciudad de Buenos Aires. Van a tener controles sanitarios, con lo cual hay que respetar los horarios, hay que respetar las normas y vamos a tomar la temperatura y pedir toda la información que sea necesaria cuando quieran entrar a la provincia de Buenos Aires. Sobre la razonabilidad de las medidas, miren, hay muchas discusiones para dar porque vamos aprendiendo todos los días con la pandemia. Pero quiero decir que la suspensión de la educación presencial en Alemania se tomó y se toma arriba de los 165 casos cada 100.000 habitantes. Cuando cada 100.000 habitantes hay más de 165 casos, se suspende la presencialidad. En Uruguay cuando se tomó había 661 casos cada 100.000 habitantes. En Chile, 374 casos cada 100.000 habitantes. En Francia, 787 casos cada 100.000 habitantes. Repito, 165, 600, 300, 700. Hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene 1.370 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Y en el Gran Buenos Aires, entero, 1.000 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Es una situación muy grave. Por eso, a problemas graves, soluciones complejas. Agrego también que se va a implementar, ya definitivamente, ya lo teníamos para algunos casos, el sistema de multas. Ya está vigente el decreto para las multas que tienen que ver con el incumplimiento de las normas dictadas en el marco de la pandemia. La aplicación de multas alcanza hasta 500 sueldos mínimos, es decir, multas hasta 4,3 millones de pesos. Y esto se va a hacer a escala municipal, el dinero después retorna al municipio, pero tienen que adherir los municipios al decreto provincial para que en su distrito se puedan aplicar tanto la fiscalización como luego imponer las sanciones y multas mencionadas. Así que el sistema de multas está ya en plena vigencia, tiene que tener adhesión municipal. Muchos municipios habían adherido a las multas en la etapa anterior, lo deben hacer con esta nueva norma. Y después quiero detenerme en una serie de anuncios que tienen que ver con medidas de índole social y productivo. Son medidas destinadas a mitigar, a morigerar los efectos de la pandemia sobre la población más perjudicada. Digo claramente de la pandemia y no ni de las restricciones ni de los cuidados, porque las restricciones y cuidados son producto de la pandemia. Así que para mitigar los efectos de esta pandemia, con sus propios recursos, por una suma que involucrando al Banco de la Provincia de Buenos Aires, alcanza los 70.000 millones de pesos, se van a ampliar en primer lugar programas del Ministerio del Desarrollo de la Comunidad. Tuvimos una reunión hoy con el Ministro Larroque, con el Ministro de Economía de la Provincia, Pablo López, y con el Jefe de Gabinete. Se van a ampliar las prestaciones vinculadas a UDIS, al programa Más Vida, los centros juveniles y becas de niñez. Las prestaciones van a aumentar en un 50% y los cupos en más de un 20%, es decir, la población implicada. También se va a ampliar el programa Envión, que son transferencias monetarias a jóvenes y a tutores que acceden a actividades de capacitación y formación. Hoy reciben este beneficio 35.000 jóvenes, vamos a llegar a 50.000 beneficiarios. También, y esta es una medida tremendamente importante, porque este es el programa de inversión social más grande que hay hoy en la Provincia de Buenos Aires, porque todo esto se viene a adicionar a los anuncios que hoy hizo Alberto y a los programas nacionales que están funcionando, tanto en materia social como en materia productiva. Vamos a ampliar el servicio alimentario escolar. Recapitulo, cuando se inició la pandemia, triplicamos el presupuesto del servicio alimentario escolar, los comedores escolares, se lo conoce, para que cada 15 días se pudiera acceder, y estamos hablando de 1.722.000 niños y niñas y sus familias en la Provincia de Buenos Aires, se pudiera acceder a una asistencia alimentaria en las escuelas. Ahora vamos a ampliar el alcance en 300.000 beneficiarios, vamos a alcanzar los 2 millones de niños, niñas y adolescentes, porque se va a incluir también en algunos casos aquellos que asisten en las escuelas secundarias en nuestra provincia con los comedores escolares. Vamos a incrementar también la jubilación mínima, la que responde a la provincia, no al ANSES, en 35%, y también las pensiones atadas al haber mínimo. Se amplía también el presupuesto para la compra directa de alimentos vinculados a nuestro Ministerio de Desarrollo de la Comunidad en un 50%. Y en el terreno productivo, algunas medidas que estamos resolviendo en el día de hoy, es que se lanzará una nueva edición del Fondo de Cultura y Turismo por 500 millones de pesos, destinado a instituciones, a centros culturales, a diversos emprendimientos turísticos, y esto va a estar en manos de Augusto Costa, de la cartera de Augusto Costa, por 500 millones de pesos. Se va a ampliar también, a través de nuestro Ministerio de Trabajo, el programa Preservar Trabajo, que es para ayudar a las empresas a sostener puestos de trabajo, esto complementa el REPRO 2, que amplió el Gobierno Nacional, y esta ampliación presupuestaria se va a destinar a atender a las actividades y sectores más afectados por la pandemia y las restricciones. Son complementos de las ayudas nacionales. Después también quiero anunciar que se sancionaron y que promulgué dos leyes que impulsó este Gobierno, por un lado la Ley de Fortalecimiento Productivo con la moratoria, ya está estos días disponible, para deudas impositivas de 2020, que alcanza a 3 millones de contribuyentes y casi 4.000 pymes de la provincia, y también la ley que abarca a un millón de monotributistas en la provincia, que es el régimen de monotributo unificado. Desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con subsidio de tasa de interés, sostenido por el presupuesto de la Provincia de Buenos Aires, se va a lanzar una nueva línea que se llama Provincia Renueva, con créditos destinados a la compra de materiales para mejorar condiciones habitacionales en viviendas, obras de pequeña escala, como filtraciones, terminaciones de núcleos húmedos, pisos, carpinterías, instalaciones de gas, filtraciones, terminaciones, es una línea de 5.000 millones de pesos para otorgar créditos de hasta 100.000 pesos por cada beneficiario. También ha resuelto el Banco de la Provincia ampliar la línea Repime de inversión productiva, con un cupo de 35.000 millones de pesos y una reducción de tasas para el descuento de cheques y capital de trabajo. Nuestro Banco Provincia también ha lanzado, en el marco de estas medidas vinculadas a la segunda ola, un programa especial de refinanciamiento de deudas para consumo y líneas comerciales con periodo de desgracia, extensión de plazo y subsidio de tasas, que son para apoyar específicamente a comercio de cercanía y también va a haber descuentos del 15% utilizando la cuenta DNI en comercios de barrio y la política se va a extender durante todo el mes de mayo. Repito, medidas destinadas a inversión social y productiva por 70.000 millones de pesos asociadas a la pandemia. Para terminar, quiero hablar brevemente del primer hito de nuestro plan de vacunación. Estamos ya alcanzando los casi 2.800.000 bonaerenses vacunados con la primera dosis, 2.800.000. Esto implica en el personal de salud 95% de cobertura. En los mayores de 70 años, 87% de cobertura. En las personas de 60 años que hemos visto últimamente muchos vacunados, estamos alcanzando el 86% de cobertura. En los docentes tenemos el 50% de cobertura. Y en la fuerza de seguridad, un 30% de cobertura. Durante la semana que viene, con las vacunas, recién veía más de 760.000 vacunas que han llegado Sputnik. Con este refuerzo, durante, en el transcurso de esta semana, vamos a cumplir este hito. Cuando digo cumplir, el primer hito que es vacunar al personal de salud mayores de 70 y mayores de 60 con enfermedades, hablo de cubrir más del 90% de los inscriptos, que son los que expresan la voluntad de vacunarse. Lo vamos a cumplir esta semana, va a coincidir. Tres millones de vacunados y el cumplimiento del primer hito de vacunación. Tenemos para decir que la efectividad de las vacunas ha resultado excelente. Muy pronto vamos a tener estudios concluidos de internados y fallecidos comparando grupos vacunados y aquellos que no tenían la vacuna para tener el número exacto. Pero la verdad es que la eficacia esperada de la vacuna se está viendo en algo muy claro. Yo he recorrido esta semana un lado y otro de la moneda. Por un lado, estuve esta semana en varios hospitales visitando específicamente terapias intensivas. No pueden más hacerse ni los distraídos, ni los ciegos, ni los sordos. En las terapias intensivas de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, y hoy también en muchas provincias argentinas, se está librando una guerra contra la muerte. El estado de entrega de la vocación que muestran los trabajadores y trabajadoras de la salud es realmente conmovedor. Y uno no tiene más para los que siguen negando lo que hoy ocurre en la República Argentina, los que entonces sostienen que tal medida hay que discutirla o verla, los invito a recorrer los hospitales, las terapias y hablar con los trabajadores y trabajadoras de la salud. Se acerca el Día del Trabajador y la Trabajadora, el primero de mayo, así que yo aprovecho para agradecer de nuevo a los trabajadores de la salud, de la educación, a los recolectores, aquellos que están haciendo tanto todos los días en medio de una situación tan compleja de contagios y de muerte. ellos están entregando muchas veces su vida para cuidar de los demás, así que es importante recordarlo y me parece que la otra cara de esa moneda, de la tragedia que ocurre con esta enfermedad en los sistemas sanitarios del mundo, la otra cara es otra cosa que hemos hecho esta semana, como lo venimos haciendo, que es recorrer los vacunatorios. En los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires, es ahí donde vamos a terminar de vacunar a los primeros 3 millones de bonaerenses. Basta hablar con cada uno de los que reciben la vacuna para ver cómo realmente ahí está la verdadera libertad. Por eso, este esfuerzo tiene como contrapartida el avance permanente del programa de vacunación en la Nación y en la provincia. A mí no me queda otra cosa que agradecerles de nuevo, primero lo hacía con los trabajadores y después lo quiero hacer nuevamente con el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Nosotros sabemos que hemos enfrentado esta pandemia con escenas y postales de una inmensa muestra de solidaridad, de conciencia personal. Muchos que han comprendido que no se trata de salvarse cada uno, sino también de salvar al otro, que nadie tiene derecho a andar contagiando a los demás por inconsciencia o por temeridad. Así que, de nuevo, reiterarles el agradecimiento, decirles que hay un compromiso de un Estado presente, de un gobierno que cuida y de un pueblo solidario para seguir luchando contra esta pandemia. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, señor gobernador. Sí, señor Eduardo Bataglia, ¿nos puede contar un resumen de lo que dijo Axel Kicillof? Ya está el chino Navarro desde Casa de Gobierno para conversar con nosotros. Sí, básicamente, bueno, habló de la Ciudad de Buenos Aires, habló del AMBA en general, dijo que hay que seguir trabajando para bajar la cantidad de contagios, que sigue siendo alta, 2.000 casos en la provincia de Buenos Aires en el último registro, con una positividad altísima todavía, 28%, si bien se redujo comparando viernes contra viernes. Dijo que se va a ampliar el servicio alimentario escolar y también que va a haber ayudas de la provincia hacia aquellos que resulten perjudicados por este periodo hasta el 21 de mayo de, digamos, de la extensión de las restricciones. No dio detalles de cómo se van a aplicar los controles a la circulación, porque eso creo que es el nudo de lo que todos estamos pendientes. ¿Qué va a pasar en Ciudad y en la provincia de Buenos Aires con los controles a la circulación y en el servicio del transporte público? Nos vamos a ir al corte, lo saluda el Chino Navarro para hablar en el próximo bloque con el Chino. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, esperándote, Viviana. ¿Hace cuánto que un hombre no me está esperando? Pero me podés esperar 5 minutos porque no me esperan ni 30 segundos. ¿Me bancás, Chino? Va a ser punzante la entrevista, va a ser, prepárate, prepárate, va a ser con todo, Chino. Hacemos un pequeño corte y ya conversamos con el Chino Navarro de todo. Ya venimos, no te vayas. Te espero. Chino, perdón, la otra vez no me acuerdo con quién me pasó, que tuve que hacer más corta la entrevista porque habló Kicillof y mucho. Bianco, Carlos Bianco. Bueno, Chino Navarro, voy al grano porque hoy arranqué muy tibia. Estoy harta de que me vengan a contar Larreta, Axel, Alberto, que con el alcohol, que si me lavo las manos y no vuelven a encerrar. Me gustaría que me cuentes qué sentís con lo que dijo el presidente, lo que dijo Axel y lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta, lo que dijeron los tres en el día de hoy. Primero quería expresarte mi solidaridad con la tapa de noticias, porque me parece que fue una descalificación a tu persona y a las mujeres. Gracias, Chino. Segundo, escuché a, te lo había dicho en privado, que lo que corresponde te lo diga en público. Muchas gracias. Escuché a Alberto Fernández, no lo pude escuchar a Rodríguez Larreta, no porque no quise, sino porque estaba trabajando y a Axel lo escuché de ratitos. Pero yo cuando lo escucho al presidente, hoy en su discurso, me reconforta, porque está hablando del bien supremo que tiene la humanidad. Cualquier constitución, el bien supremo es la vida. Y todas las medidas que plantea, que adopta, en un sentido racional, sensato, es cuidar la vida. Después, bueno, a vos te puede molestar o no que te hablen del barbijo, de la distancia social, o de la higiene con el alcohol en gel, o con jabón. Yo te cuento que hace tres semanas caminando por una peli en la misma moda. Me molesta más que pida superpoderes, que todo eso que te dije antes. Lo que digo es que a veces lo que siento cuando nos hablan Larreta, Alberto o Axel, es que nos reta como si fueran nuestros papás y nos dan instrucciones de cosas que ya hacemos y que, la verdad, no hay vacunas, no cumplieron con el vacunatorio y sí estuvo el vacunatorio VIP. Y que nos vengan a decir, Chino, las mismas cosas, que ya sabemos si por esa razón nos encerraron nueve meses o un año. Hoy esperamos que nos digan algo realmente diferente. Creo que dijeron lo mismo que hace poco tiempo, que hace 20 días o que un mes. Eso es lo que siento. Y sí te pregunto en concreto, si vivimos en democracia y Alberto fue votado en democracia y ganó legítimamente, no es mucho pedir superpoderes siendo el presidente de la Nación. Te contesto, pero te quería terminar el ejemplo que te daba. Estuve en un barrio, en Santa Catalina, y repartí en media hora 400 barbijos. De muchas personas que no usaban barbijos y cuando me acercaba a charlar con ellos, todos reconocían que era un error y pedían más barbijos. Entonces, hacer docencia y decir muchas veces lo que a veces te puede aburrir es positivo, porque muchas veces las personas, los hombres, las mujeres, aunque sabemos lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. No hablo de la pandemia, hablo en todos los órdenes de la vida. Lo que no entiendo es los superpoderes. Cuando hace un DNU que está previsto en la Constitución, dicen que es anticonstitucional. Cuando adelanta que va a enviar una ley al Congreso, donde en diputados ni siquiera tenemos quórum, lo llaman superpoderes. Me parece que es un instrumento legal mandar una ley, un proyecto de ley, para que se discuta en el Congreso y quede claro con la participación de todas las fuerzas opositores y el oficialismo, y también va a haber un debate en la sociedad, respecto a qué mecanismo tenemos para cuando ocurran las cosas que están ocurriendo. Estamos con números que exceden los mil contagiados cada 100 mil habitantes, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia, con más contagiados en la ciudad, y todavía estamos discutiendo el tema de las clases. Alemania, cuando supera los 160 contagiados cada 100 mil habitantes, cierra automáticamente las escuelas. ¿Por qué? Porque privilegia un bien común que es la vida. Chino, pero el presidente puede solucionar mejor las cosas, hipotéticamente, asumiendo más poder porque se lo dan, o dialogando más con aquellas partes de las cuales se desconectó, que es lo mismo, es la suma del poder charlando con los demás. No, no entiendo el criterio. O sea que si uno dialoga... Claro, ¿para qué pide más poder chino si uno podría construir con el diálogo? ¿Para qué? Pero, ¿no te parece que el ámbito por excelencia de la democracia, ya lo plantearon los griegos hace muchos años, miles de años es el parlamento? ¿Dónde se expresa la voluntad de la mayoría de los argentinos? Lamentablemente es un sistema presidencialista este chino, no volvamos con una discusión con los griegos, eran toda otra estructura. Acá, vos lo sabés, desde la historia argentina hasta hoy, la figura presidencial es hegemónica. Es una constitución presidencialista, es cierto. Es una copia de la constitución de Estados Unidos con un presidente muy fuerte. Pero el parlamento tiene un rol. Sí, claro. Si uno manda un proyecto de ley al... Si uno manda un proyecto de ley al parlamento, donde está el oficialismo, que por ejemplo en diputados, reitero, no tiene quórum, mucho menos tiene mayoría, ¿con quién lo va a discutir para aprobarlo? Con la oposición. Y eso no es un reflejo fiel de la realidad de la sociedad, donde están los que están a favor, en contra, más o menos en contra, los fanáticos que putean a Alberto, o los que se oponen razonablemente. Me parece que es un buen camino. Es lo que hizo Merkel hace unas semanas en Alemania. A mí lo que no me parece justo es que nos encierren a nosotros y los que están protestando con todo su derecho, si no hay pandemia. Si hay pandemia, no puede ser que unos tengan más derechos que otros. Y los que siempre salimos perjudicados, somos una gran parte de la población. ¿No sentís que eso es muy injusto? No, no logro entender a qué te referís. Que estamos viendo mientras hablamos con vos cómo salen a protestar las marchas. Todos los días tenemos cuatro o cinco marchas, una protesta, un corte, nos complican la vida, pero a nosotros nos encierran. Y a ellos no pasa nada. A mí me agarra la policía ahora cuando me voy y me falta un papel de los que tengo que presentar y me llevan en cana. Y esta gente sale a la calle todos los días a hacer disturbios, a protestar, a molestar, a la gente que le cortan la calle. Y no pasa nada. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque eso irrita mucho a la sociedad. Coincido, coincido con vos. Irrita. Y es natural que irrite. Primer dato. La mayoría de la sociedad está cumpliendo con todas las indicaciones que plantea. No Alberto Fernández porque es el presidente, porque son razonables, porque son inteligentes, porque tienen temor, porque cuidan su vida, por supuesto van a trabajar, hacen sus actividades, pero cuidándose mucho. Eso es la mayoría de la sociedad. Hay una minoría que no respeta ningún tipo de norma, por ejemplo, fiestas clandestinas, reuniones, etc. Las protestas que son legítimas, que están fundadas en causas justas, no deberían realizarse. Yo respetuosamente le pido a compañeros de nuestro espacio o de espacios opositores, que por un tiempo prudencial hagamos una tregua, no salgamos a la calle, aunque tengamos reclamos legítimos, porque ponemos en riesgo la propia vida de los manifestantes. ¿Y qué vas a hacer con la gente de tu movimiento? ¿La gente de tu movimiento te banca en esa, chino? ¿La del movimiento Evita? El movimiento Evita hace un mes que sacó un comunicado público expresando que en el marco de la situación sanitaria que vive la Argentina, no hacemos ningún tipo de movilización masiva. No estamos a favor de las movilizaciones. Creemos que hay que... Esto que yo te digo, convocar una tregua, convocar a frenar el acelerador, si vamos muy acelerado, aunque tengas razón, bronca y derecho a protestar, tratá de no salir a la calle, porque eso atenta contra tu salud, contra la salud de los demás, además de los inconvenientes que genera cortar un autopista o cortar una avenida. Estoy de acuerdo. Pero tampoco se va a resolver a los gritos o enojándonos. Tenemos que buscar la forma que el Estado pueda hablar, dialogar con esas personas para explicarle que lo bueno no es estar en la calle, sino le aplicará el peso de la ley. Yo lo que no quiero es que haya una represión. Pero sí le caiga todo el peso de la ley a aquel que no respeta las normativas vigentes. Chino, ¿cuándo empiezan a vacunar a las trabajadoras y los trabajadores de menenderos? Cuando les corresponda, como a todos los demás trabajadores. Cuando te convoca el sistema sanitario, como le pasa a cualquier vecino, a mí no me han vacunado y yo estoy esperando que me vacunen aunque no estoy en un merendero. Lo que se estableció respecto... Pero, ¿qué fue esta definición de esenciales? O sea, son esenciales, son estratégicos, pero igualmente se anotan en un plan como el resto. Hace un año, un poco más, cuando se definió para poder... ¿Te acordás que había... Para transportarnos había mucho más controles, mucho más estricto? Sí, había menos categorías de esenciales. Tenías que tener una aplicación para determinar qué era esencial. Hace un año largo se definió que las personas que desarrollaban tareas en comedores escolares, comunitarios o merenderos son esenciales. Chino... A partir de ahí... No, Chino, terminó mi horario, tengo que hacer el pase con Novaresio. Hoy no queríamos dejar de tenerte. Bueno, invítame la semana que viene porque me dijiste que íbamos a discutir, que íbamos a hablar del peronismo. Sí. Me mandaste un mensajito. Así que la semana que viene, invítame y charlemos mano a mano. Es verdad, pero bueno, viste, cada vez que hablas... Sí, te quiero pelear acá, hablar del peronismo, hablar de todo. Te espero la semana que viene, vamos a real para que vayas acá al piso. Si sos macho, chino, navarro, y te levantes conmigo para hablar de peronismo, ¿ok? Te agradezco mucho, ya estoy en el tiempo de Novaresio, pero de verdad te espero la semana que viene. Porque vos amagás y después no cumplís. No. Invítame la semana que viene. A que te afilies, primero. Buen fin de semana. Perdón, ¿cómo dijiste? No, no, no sé si estás afiliado al peronismo. Perdón, me estás apretando porque estás en la rosada, chino, porque mirá que me la... Ahora sos funcionario. No, buen fin de semana, te dije. La semana que viene te espero acá en el piso, en vivo, a debatir sobre peronismo. Buen fin de semana para vos, tu equipo y la audiencia. Gracias, chino. No, cuando... Vamos a Luis, cuando estaba casada con Borenstein, un día me mandan un mensaje porque todo el peronismo, yo me mandaba mensaje para que yo le transmitiera a Alejandro Borenstein. Hola, Luis, ¿cómo estás? Entonces, un día en vez de chino Navarro, le digo, te llaman Chico Novarro. ¿Qué carajo dijiste? ¿Escribiste Chico Novarro? Decís amigo mío, no sé. Entonces, siempre que lo llaman, le digo, escúchame Chico Novarro. Entonces, quedó como Chico Novarro. No sé, le digo, me llamo Alberto Fernández, no sé quién. Aníbal, el otro, el otro. Chico Novarro. Me dice, ¿cómo Chico Novarro? Era Chino Navarro. ¿Qué escribió Chico Novarro? Lo bautizamos Chico Novarro. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Uy, qué día. Bueno, la verdad que hoy parte del programa fue Kicillof, y las medidas, y lo que dijo Alberto, y mi nojo con Trota, y la reta, y que nos siguen diciendo cómo lavarnos las manos y ponernos alcohol. Mirá, yo le muestro a Alberto, le tiro a todos todo el tiempo. Está muy bien. Nos la pasamos tirando alcohol. No, en las manos. Ahí está. Muy bien. Nos pasamos todo el tiempo. Pero bueno, ¿cómo lo viste vos? ¿Cómo viste vos a los tres? Axel, seguramente lo escuchaste mejor que nosotros que estábamos medio al aire y en el corte. Bueno, el anuncio del presidente que sustancialmente no cambia demasiado lo que tenemos, salvo la presencialidad de las escuelas. Y después hubo un titubeo que hoy voy a tratar de entender. Tras el discurso de Alberto Fernández, nosotros en la radio lo tuvimos a Santiago Cafiero que dijo, en los locales comerciales se va a respetar que trabajen dentro de los locales con un aforo del 30%. Y esto que se echó por tierra con lo que después dijo la Reta. O sea, no me queda claro cómo va a funcionar. Me parece que volvemos a tener como Rosario... Y también Kicillof anunció lo mismo. O sea, acá las jurisdicciones decidieron que comercio solo con atención al aire libre. Pero digo, hoy le preguntamos a Cafiero en la radio, él dijo, adentro se puede. Bueno, la Reta estaba esperando el detalle del DNU. Yo consulté justamente porque lo que había planteado el presidente no era lo mismo que lo que había planteado Santiago Cafiero y me confirmaban que ellos van a disponer que se atienda puertas afuera. O sea, también es un gesto de la ciudad de la nación. Y la pregunta es... Digamos, ¿dónde me pruebo el jean si me lo voy a comprar? En tu casa. Me quedo en calcones en la vereda. No, te lo probás en tu casa, tenés que, si no te andas, lo volvés. El comerciante lo tiene que tener 48 horas en una bolsa. Volvemos al primer protocolo. Sí, sí, el primero. Exactamente. Y las peluquerías no me quedó claro. Porque en lo que hoy Rosario... Hoy se te haces el colón en la vereda de la peluquería y te probás la ropa interior en los calzones en la vereda. No podés probar los calzones. No, es una manera... No, igual los calzones te los probás siempre arriba de otro. Ah. No, nunca va sobre el... No, pero la pregunta es esta. Es como un traje de baño. Vos te vas a comprar un traje de baño y te lo probás con tu tanga, ¿no te lo probás? Obvio, obvio. ¿Y el varón también? Sí, el varón también con tu tanga. Con la tanga. Igual todos traen como esa cosa medio de silicona. No, la verdad que después escuché estos anuncios... No, nunca uno se prueba la ropa interior. No, claro. Igual ya si comprás en una marca especial ya sabés y ya elegís nada más que el color. Pero la pregunta mía es que en realidad marca toda esta historia. Volvieron a no ser medidas consensuadas totalmente. Volvieron a ser medidas de riña. Digo, esta mañana lo que hace la televisión esta mañana la periodista más informada que es Rosario Ayer y yo dije va a salir con una pregunta de la peluquería le preguntó a Santiago Cafiero en un momento de preocupación. Y Cafiero dijo se puede. Con aforo del 30%. Pero la ciudad dijo que no. Y ahora la ciudad que cada jurisdicción toma sus propias restricciones. La ciudad dice no. La provincia también dice no. O sea que hay que cerrar en la capital se cierran las peluquerías. No. Supuestamente. Mira, color ¿Ves que no entendemos? No, no, no. Si quieren que tengamos una vez que van a atender los peluquerías en la calle no. Con el sistema que viene dirigido Los peluquerías en la calle no pueden atender. Ahora, perdón, usted y Luis Rosario, yo quiero decir algo. ¿Ustedes se dan cuenta que hablaron Alberto Kicillof y nosotros estamos tratando de traducir a las 8 y 5 de la noche lo que dice Rosario? Una duda metódica. No entendimos un como se lo piden al colegio de Lunes y no va. Es lo que estoy tratando de demostrar que no tomadas por consenso estamos debatiendo si la peluquería puede atender en la calle como en China o en China los peluqueros están en la calle en las plazas te cortan el pelo o pueden adentro o sea porque la ciudad supuestamente puede más que lo que puede la nación pero la nación dijo no, pueden abrir locales la ciudad dice que no. ¿Cómo va a ser esto? Hoy Cafiero habló solamente en tu programa habló solamente del delivery y hoy Larreta dijo delivery y take away que no está permitido por favor delivery y take away dígalo en español retiro en el local paso y retiro paso y retiro a ver por eso por eso intentaba dar ejemplos para decirlo Marco me parece que es una enorme pena que unas medidas que evidentemente son necesarias porque hay un crecimiento de los contagios de las muertes estrepitosas vuelven a ser tomadas en disenso en el conglomerado urbano más importante del país que es el AMBA la verdad que no puedo entender y en realidad Luis perdoná son cuatro o cinco medidas esto es dejar en claro en un mensaje presidencial y después ratificado por el resto hablándolo previamente construcción servicio doméstico comercios escuelas y listo escuelas y circulación y circulación exacto cuando la línea no es clara lo que termina sucediendo es que cada uno hace lo que se le canta claro y volvemos a someter al presidente en este caso que tuvo una medida a un desgaste por incumplimiento de hecho ojalá yo creo que se van a cumplir muchas medidas por temor y por responsabilidad social individual aunque parezca un contrasentivo responsabilidad social de cada uno que integramos esta sociedad pero digo me parece que insisto deberíamos haber visto a los tres funcionarios del conglomerado más el apoyo de los gobernadores y tener claro y no estar discutiendo esto mi pregunta perdónenme que les diga Bataglia que usted es la persona más informada a las 20.07 de este día viernes 30 de abril en la ciudad capital en la primaria hay clases presenciales para antes de contestarle Luis tenés muchas sombreras te queda grande el saco pero ahora vamos a lo importante tenés como un espalda no sé tenés como un espalda te veo como muy grandote espaldudo es que estoy grandote estoy grandote está grosso está grosso o entrenaste mucho o te creció la espalda quiere que me saque el saco es el corte del saco quiere que muestren los brazos es el saco de Braulio es el saco de Braulio no 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 pero no tengo hombrera sacátelo 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 volvamos a la presencia por favor perdón yo para que te quedes en reme sí por favor peuchele a las 20.07 te pusiste en blanco y negro primero te digo que expliquémosle quién es Rubén el ancho peuchele a las 20.07 hay clases el próximo lunes en la ciudad de Buenos Aires ¿estás seguro? vos me preguntaste a las 20.07 está por cambiar a 8 hay clases en la ciudad de Buenos Aires no, no me estropee en el domingo que tengo debo decir un re lindo programa sala de 5 jardines maternales primaria y bimodal en el secundario secundaria y adultos virtual no es que dude de vos Eduardo Jesús Bataglia de ninguna manera haría una cosa semejante qué lindo nombre Jesús Eduardo Jesús se llama ¿usted coincide Orteni? sí va a haber clases ¿te coincide a Yerdi? sí a la pelota esto es una cosa de coincidencia perdón ¿Dragani coincide? sí porque Dragani hoy que no se maquilló está medio raro en un corte le digo Dragani le digo no te recuerdo algo tenés te pasó algo y me dice no pasé por maquillaje le digo era eso y vine con hambre porque no había almorzado y vino con su ropa yo tampoco almorcé hoy y vos los escuché hoy a la mañana en la radio muy buen programa yo lo que sostení durante el programa lo que sostuve fue lo siguiente Horacio Rodríguez Larreta es muy probable que interponga el nuevo amparo contra este nuevo DNU porque convengamos que el amparo interpuesto con antelación se extingue la corte lo va a determinar que es abstracto en definitiva motivo por el cual para que haya un nuevo una nueva medida cautelar Horacio Rodríguez Larreta tiene que interponer un nuevo amparo de hecho en su discurso dijo vamos a tomar medidas para la presencialidad de las clases en la ciudad autónoma de Buenos Aires motivo por el cual yo entiendo que va a ir por ahí salvo que vaya la justicia de la ciudad hagan la traducción Martín Angulo no está de acuerdo con el no maquillado Dragane cuénteme siguiendo lo que dice Juan el lunes no debería haber clases porque si va a presentar una acción acaban de estar todos de acuerdo eso fue lo que trató de explicarnos hoy la gente nos decía en las redes sociales fíjense el graf pero la verdad que Dragane creo que tiene razón ahora mi pregunta es comentaron el fallo de la cámara del crimen que se agregó hoy en la capital federal porque ahora somos todos abogados el señor Angulo me cuenta como si fuéramos poco tenemos el fallo de la corte el dictamen de procurador la cámara en lo contencioso administrativo de la capital la cámara federal el doctor Lafinur Furnari y me sale la finur chicos que quieren que le diga encima no puedo dejar de mirarme la sombrera ahora me estoy totalmente desatento con el pase te perturbó lo de la sombrera claro no puedo y entonces y la cámara del crimen que dijo que hace un ratito la cámara del crimen trató varios avias corpus que distintas personas presentaron contra el DNU que termina hoy y lo que la cámara del crimen dijo es que el gobierno nacional está haciendo un uso desmedido del dictado de los decretos de necesidad de urgencia en esta emergencia sanitaria del coronavirus lo que los jueces dijeron es marzo, abril, mayo del año pasado el uso de los DNU estaba bien porque estábamos en el principio de la pandemia en un contexto sanitario que desconocíamos pero a mayo del 2021 el Congreso de la Nación está funcionando y por lo tanto todos los decretos de necesidad de urgencia tienen que pasar por el Congreso de la Nación y tiene razón lo que dice yo lo vengo sosteniendo hace un montón de tiempo y entonces le da al gobierno le pide al gobierno que en un plazo de 15 días coordine con el Congreso de la Nación para encontrar una vía que esto tenga el amparo legislativo tiene todo lógica Viviana lo que está diciendo la cámara es señores no solo las facultades excepcionales son eso excepcionales sino que está el Congreso abierto debatan el Congreso que me digas como pasa en otros lugares del mundo así que yo me vuelvo a preguntarle Eduardo Jesús a las 20 y 12 usted está en condiciones de asegurarle a los papás de los chicos de la primaria que vayan presencialmente a las escuelas es su pura responsabilidad Bataglia ayer di a esta hora a los papis que preparen las cositas para el lunes que preparen todo que lo dejen listo ya para el lunes pero ves que te corrí en 4 minutos te corrí pero no por vos Eduardo es porque no puede no puede anunciarse de esta manera sin tener una coordinación dicho con el mayor de los respetos la corte y la corte la corte hoy podría haber la corte así se lava las manos se viene lavando las manos divinamente porque siempre caemos en los gobiernos la corte tendría que haber tomado bien la decisión pero si la corte resolvía hoy y que todavía está a tiempo de hacerlo a las 12 de la noche empieza a regir una nueva medida que puede ser igual a la que terminó pero era un mensaje era un mensaje para cualquiera de los dos gobiernos era un mensaje la corte apostó a otra cosa no le salió bien bueno ahora va a tener que tomar una decisión igual de todos modos perdón Martín de todos modos la corte tiene que tarde o temprano resolver la cuestión de fondo pero no va a ser ni mañana ni pasado y cuando lo resuelva ya esté de nuevo además no tiene ningún sentido la medida cautelar es que la corte puede dar un mensaje y puede decir estos son los lineamientos pero alguien va a decir mirá que ahora hay nuevos argumentos véanlos de vuelta y otra vez la calecita de el procurador la respuesta del gobierno la verdad es que a mí me parece innecesario el modo en el que se desgasta la autoridad presidencial la palabra presidencial vuelve a quedar desgastada digo no solo cuando promete 25 millones de vacunas y no llega será por eso que ahora pide los superpoderes agrego una cosita ahí para los juristas yo hace mucho que no ejerzo gracias a Dios gracias a Dios el artículo 76 de la constitución establece que ante calamidad por tiempo determinado puede el presidente pedir delegación de pero es lógico sucede que la calamidad empezó el 18 de marzo y la calamidad hizo que durante mucho tiempo el ejecutivo se arrogase todas las facultades yo lo pongo siempre con este ejemplo para abrir un café disculpame Luis para mí la calamidad viene hace mucho 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 tiempo por lo oponer que le ponemos esa fecha pero digo el jefe de gabinete te decía si habilitabas o no un bar para tomar un café afuera en la calle disparatado había que someterlo al congreso y en ese caso delegarle las facultades al presidente que es lo que está pidiendo ahora ahora mi pregunta es hay un nivel de confusión y de ausencia de concordia política que hace que estemos preguntándonos en chistes divirtiéndonos le ponemos humor para relajarlo pero estamos preguntándonos las cosas que ellos no pudieron el lunes hay o no hay clase o tenemos que estar el fin de semana mirando hay una cuestión de resultados si tuviéramos un presidente que pegó todas y que está conduciendo esto de una manera maravillosa todos estaríamos de acuerdo dale todo el poder un rato que el tipo la está manejando bien ahora él pide más poder a cambio de qué a cambio de qué resultados si es la armada Branca Leone todo pero preguntas preguntas domésticas de todos los días las peluquerías el lunes se pueden abrir en la capital federal de damas o de caballeros respetando la cantidad de metros cuadrados y la cantidad de gente que puede estar en el lugar y con turno lo dijo Cafiero pero Larreta dijo otra cosa distinta Larreta acaba de decir que los comercios solo podrán y es un comercio a puertas afuera para mí le faltó la especial aclaración si me equivoco me corrigo le debe faltar la aclaración a Horacio Rodríguez Larreta de lugares como peluquerías y demás que te tenés que atender como no lo aclara en ese momento puedo contar una infidencia que grafica el nivel de desconcierto mientras hablaba Larreta el gobierno porteño difunde las medidas entre las que estaba esto de atención puertas afuera yo consulto porque Larreta no lo dice explícitamente y me dicen no es que estamos esperando el DNU del presidente porque el presidente dijo eso no es una decisión nuestra pero miren que el presidente no dijo esto yo mismo ¿qué hiciste? yo mismo aguardame porque es desopilante le paso la desgrabación del presidente el presidente no dijo eso el presidente se refería a los bares a los bares y a los locales gastronómicos no a todos los locales Luis ¿te acordás cuando éramos chicos porque somos gente grande jugábamos al teléfono descompuesto que decíamos al oído una palabra y decías una y el último decía cualquiera pero juegan al teléfono descompuesto por nosotros ¿está estratégicamente pensado que el decreto pierda vigencia el 21 de mayo previo al fin de semana largo? porque digo la semana digo desde ahora quienes trabajan en el rubro turismo están pensando en ese fin de semana largo es decir se juegan todas las fichas ahora en la semana previa vamos a estar hablando de un nuevo periodo similar a este porque vienen cuatro días 22, 23, 24 y 25 Eduardo no sé si lo va a reconocer en un rato más está Diego Santini con nosotros y después Nicolás Trota que vamos a tratar de desentraer que pase hasta Carlos Regasor hoy estoy con Trota ojalá que no me lo cruce va en vivo Trota hoy estoy recaliente con Trota y va en vivo ah bueno me encantaría después que estoy enojada con Trota pero bueno nada estoy enojada no estoy enojada con Trota porque siento que le tenía como la última esperanza para mí de verdad la educación es un tema que se está tomando con pincitas que viste uno no siente que sea por 15 días porque si uno sintiera y les creyera uno dice bueno 15 yo te juro que decía bueno Trota se la va a bancar con la presencialidad administrativa y te juro cuando empecé a ver ayer el hilo lo vi a Orteli que estuvo en intratables y después empecé a ver el hilo de Trota me enojé mucho con Trota porque siento que no está a la altura voy a tratar de transmitírselo pero quiero decir para tratar de desentrañar qué pasa con los comercios en la capital pero a vos te parece que después de a las 9 de la mañana casi 12 horas todavía no tengamos claro el decreto ya está publicado no todavía no porque no está publicado el decreto no está publicado y además la gente tampoco o sea no está publicado es una vergüenza pero además que estemos explicándole a la gente qué se puede hacer mañana o el domingo ingenieros abogados y escribanos a casa si eso sí eso sí las profesiones liberales vuelven a casa en la ciudad vos ves que tengo las sombreras muy grandes Eduardo definamos grandes no porque no porque cada vez que hablo con alguien vos qué decís Eduardo no es el tipo de saco no sé creo que Viviana quería que te sacaras del saco no yo lo que digo es que cuando te vi hoy dije wow qué espaldón dos cosas tengo para decir positivas así como Jacobe desde que lo conocí hace un par de años que vino primero como invitado y después ya se quedó y ya somos íntimos amigos ha tenido una mejora en todo sentido que rompe corazones y me doy cuenta por las redes sociales en tu programa hay uno de tus dos caballeros que le ha pasado lo mismo y si no se ofende se lo digo con una visión como si fuera una amiga yo creo que Angulo está en un gran momento a punto de despegar que Angulo está plantado está como mucho más seductor cuando habla que al comienzo yo tengo alma de productora básicamente me gusta mucho observar como va como ensamblando cada uno y con Jacobe nos pasó y veo que está pasando con el señor Angulo y nos tenemos a los dos galanes de ambos programas ahora volvemos con las restricciones me quieren sacar del medio y lo ponen a los dos y abajo que diga dúo de seductores para mí son los dos grandes seductores son como los tipos sabés cómo son estos dos tipos porque tenemos en la mesa alta facha de ambos programas perdón tanto Jacobe como Angulo son viste cuando vos no sé sos Adrián Suar y armás la telenovela y ponés al más guay a Brad Pitt y a otro actor que decís bueno las minas se mueren por Brad Pitt y un día resulta que el otro actor que vos tenías más para que sea el que iba a sufrir es que se quedaba con la mina de la telenovela y me parece que eso está pasando y se ríen con Jacobe con Angulo y sus caras me la demuestran los tipos han logrado los han chupado un primerísimo plan si es chupado a partir de ahora pero quería decir porque los veo en un gran momento a los dos hay que bancarse lo único abajo me complica Carlos Regasoni médico y ex titular del FAMI me complica pero vamos a transitarlo con humildad transite la humildad eso es muy importante Jacobe y Angulo la encuesta de Jacobe y Angulo yo venía una nube hoy no tenemos tiempo para la nube que preparaste le digo algo sé que hoy capaz no es el día pero les digo que yo hoy en un momento porque hicimos dos versiones de la encuesta de Jacobe que era un poco hot pero cuando quieran ustedes la semana que viene hicimos como la versión más fuerte y la versión más light pero te juro que la versión light o sea me descompensé de la risa es muy graciosa y para otro día de la semana cuando quieran tenemos la encuesta retomando retomando la cuestión que da corrupción igual como claro todo da corrupción en Argentina viste temas son corrupción retomando al menos para mí no quedan claras las medidas no nada olvidate Luis nada me parece que el gran anuncio del presidente fue limitado a clases presenciales y alguna cosa que tiene que ver con la actividad comercial la ciudad contradijo clases presenciales y la actividad comercial y el gobernador contradijo al jefe de gobierno y me sumo a una a una que es más frívola pero voy a lo de ayer la verdad que el presidente podría ya cortarse el pelo de una buena vez ya que están abiertas las peluquerías pero como le tiró el corte de pelo no porque la verdad que escúchame tiene el pelo que se le dobla que decís dale Alberto cortate que te lo corte tu esposa entonces el jefe de gabinete se tendría que cortar no pero tiene onda quiero más allá de mi diferencia el presidente tiene que cortarse el pelo no quedó claro nada dos cosas que también te observo a vos Luis son muy de tomar agua en cámara y que te queda sexy vos ya te diste cuenta que te queda sexy tomar agua no tengo sed no que sexy me da sed yo sé como tomar agua en cámara sexy o como tomar agua en cámara porque tengo sed a ver no hagamos un tutorial no no voy a cometer semejante error yo tomo agua normal ya cometí otros no cuando vos tomás agua hay como una cosa que yo te miro y digo mirá que lindo como seducís cuando tomás agua no es tomar agua sino te observo estás kenchi no quiero decir quiero decir no cuando tomás y otras que mirás mucho el teléfono te llega información sí porque me llegan me llegan algunos saludos yo siempre le digo lo mismo o mirás el rating por ejemplo yo no tengo rating no tengo minuto a minuto yo tampoco en algún momento lo tuve cuando hacía desayuno y no lo tengo más es una locura no no siempre digo lo mismo que si me van a insultar mi mamá llamaba María Olimpia se llamaba María Olimpia entonces ahí pueden mandar mensajes no pero acá me están aclarando que la normativa de la ciudad acá estoy la normativa de la ciudad prevé el respeto para los comercios esenciales con ingreso al interior de los mismos esto es ferretería farmacias supermercados y demás y en las otras solamente con atención a la calle por lo cual hay algunas actividades de servicios claro que no digo peluquerías no no peluquerías no digo que pasa acá me están preguntando por los quinesiólogos de rehabilitación entiendo que son esenciales sí salud no lo sé y además es rarísimo que te digan quién es esencial y quién no es como raro también que te digan que vos sos esencial y que el otro no somos todos esenciales comparte hortel y cada uno en lo suyo le pone lo que tiene que poner y es esencial también es raro que te digan que tu papá o que tu mamá son o no son esenciales esenciales y autorizados en la ciudad de Buenos Aires obras de hasta 2500 metros cuadrados están autorizadas pero no van a poder utilizar los empleados y ahí te preguntó si el albañil va en auto y vos decís si el albañil fuera en auto capaz que era el arquitecto boludo hoy me llamó al arquitecto y si el albañil va en auto puede ir y vos decís pero cuántos albañiles conocés que tengan un auto y para ir todos los días con el precio de la nafta hoy un arquitecto que tiene una obra en Ciudad de Buenos Aires ya estaba averiguando el costo de una combi o un micro para poder transportar para no parar la obra para decirte que un albañil si va con su auto puede ir chicos no da no conozco no conozco muchos albañiles pero tampoco lamentablemente ojalá que hubieran recontra autos pero no ahí es para cortar la circulación de la provincia de Buenos Aires muchos de los albañiles llegan de la provincia de Buenos Aires no claro eso sí no lo otro que es pregunta para Eduardo Jesús para Ignacio Facundo o para el otro galán o María del Rosario debe ser vos no solo Rosario no sos María del Rosario no claro la pregunta es pero está muy desesperada por la peluquería enganchó algo en pandemia las raíces son un horror pero hay que reempadronar Eduardo Jesús hay que reempadronar los permisos de circulación si lo tenés asociado a ver Rosario si lo tenés asociado a la cuidar no tenés que reempadronar nada si tenés el papel impreso y lo tenés en la luneta del auto y si lo vas a tener que modificar levantó la mano Campolongo no 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 porque me interesaba ese tema juntamente es así ayer de la reimpresión yo no entendí una cosa perdón yo no entendí una cosa a ver si alguno de ustedes lo entendió no entiendo por qué cierran siete estaciones de subte como si la gente no fuera a la siguiente a tomarse en la otra estación y en la otra estación se llena de pasajeros que se pueden contagiar entre sí la verdad no lo entendí eso no lo sugirió por lo que me han contado no lo sugirió ningún médico ni infectólogo porque se concentra más gente en el resto debe ser para poder controlar mejor quién tiene permiso ahora si vos tenés que cerrar siete estaciones porque no tenés menos personal 20 policías más para controlar bueno vayámonos todos no pero aparte digo a propósito que sea Bataglia eso no lo sugirió ningún infectólogo ningún infectólogo sugirió la suspensión total de la presencialidad en las escuelas y sin embargo se tomó hace 15 días porque decide el presidente pues puedo decir que tengo mucha hombrera te digo algo yo ahora me voy a ir a casa me voy a dar un baño me voy a relajar voy a preparar algo de comer me está esperando mi padre porque casi se lo lleva puesto a la policía así que le dije que se quede a dormir en casa voy a comer con mi hija voy a ir a una bata y te voy a mirar cuando tomás el agua cuando ese saco te queda lindo tenés muy buenos invitados o sea que tenés que jugar fuerte tenés espalda o sea que tenés mucha espalda para bancarte la que venga que es lo más importante Luis y entonces te vemos el domingo espera que tomo un toque de agua si tomá el domingo lo hacés muy sexy cada vez que tomes agua te vas a acordar no voy a poder tomar nunca más agua no no porque yo lo de la hombrera no tomo pero alguna vez me pescaron Luis nos podés dar a Angulo y a mí un cursito de cómo tomar agua al aire para seguir sumando se toma la botella de esta manera con firmeza con firmeza pero tampoco nunca levantes este dedo te lo pido por a ver lo estoy levantando por eso se lleva la botella mira como ya Angulo está en carrera lleva la botella a los labios si no tampoco que no le va a dar un pico a la botella perdón hay un gestito hay un gestito si no hace sopapa chicos sorbo corto quiere una foto de eso sorbo corto hay un gestito Angulo queremos fotos de nuestros chicos es sorbo corto está tomando el contraste para la radiografía con una con temor a no sé a estar tomando que es agua no voy a confesar algo para que veas no es que te digo algo mira cada vez que yo digo algo encima esto está midiendo esto es increíble me dicen para no es que bueno es que ya no podemos más la gente quiere reír claro cada vez que hacemos yo veo por qué habla así porque cada vez que cada uno asocia acá tenemos al psicólogo digo cada vez que yo le digo que cocina bien lo hago en cámara y qué sé yo después cuando nos muestra lo que sucede en sus redes sociales tiene más público masculino que femenino bueno Jacob tipo depende como tome hoy el agua viste se le llena el explote al instagram no yo te quiero decir una cosa jorge acordate que tu eventual futura suegra te aprobó que es la mamá de la mamá de Viviana un año nos dio para ver qué onda pero es muy mujeriego no 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 para porque hay una acusación que pesa sobre mí voy a mostrar otra última foto me trajo cola te generó ya se cobró varias víctimas una cosa es estar abandonos abandonos una cosa es estar soltero y otra cosa es un gato que describe ganosa eso no es cierto o un pirata no pero voy a mostrar nuestra foto antes de irnos si la encuentro acá me dicen que claramente el saco no tiene hombreras alguien que sabe mucho de moda es que no tiene hombreras te lo digo en serio ¿cómo se llama ese corte de saco? no aparte ahora lo llamo a Matías de Royaz que es el corte divino Royaz divino le mando un beso la foto la foto de mi cumple de mi último cumple que estábamos todos pero si se sabe algo más del presidente no encuentro la foto ya la encuentro ya la encuentro yo la encuentro no que pasa no acá insisto ¿tú crees la de la rosa? si la de la rosa quiero esa foto que tenemos acá está mirá a qué cámara le muestro la foto a esta mirá así terminamos mi cumpleaños tengo tremenda foto esta fue la foto esa es brava no pero pará porque este es el álbum de mi cumpleaños que si yo llego a mostrar todo ni Bilic se salva ni el pecho es el protagonista de la serie el paso perdón ayer le miró el pecho a Jacob a Jacob es hermoso si la pandemia sigue así nos guardan a todos nos quedamos 0,24 yo ya tengo camarillo tengo una información en esto me están explicando que se cerraron las estaciones de subte simplemente para crear burbujas de los empleados para que puedan aislarse día 15 bueno estoy contando hace instantes el ministro de transporte Juanjo Méndez dijo que era para disuadir a la gente que no vaya a viajar en subte no alcanzo a ver es Campolongo es Campolongo bailando en mi cumpleaños eso es Campolongo haciendo breta no te digo si muestro la foto de mi cumpleaños que éramos no sé 8, 10 te digo después lo tengo a Dragani no te digo flexibilidad era el trencito carioca eso este es mi gente te digo vinamos por una semana y lo dejamos así no se acaba no ahí está este es Dragani Dragani todos con pinche en la cabeza doctor Dragani que está haciendo ahí discúlpeme creyéndose que es Ralph Macchio bailando en mi cumpleaños creyéndose que es Karate Kid creyéndose que es Karate Kid y no te muestro el trencito porque nos perjudica a todos no quiero decirte que mi productor que está muy feliz porque nos ve mucha gente me dice te pediría si podés ir redondeando si claro pero no agrega podés ir redondeando silencio esto porque no puede calificar lo que estamos haciendo con esto cerramos mira estos somos nosotros cuando celebramos la vida estos somos nosotros muy bien nos pasamos bomba bailamos bomba pues nos tenemos que ir ¿no Luis? yo creo que si buen fin de semana igualmente te di 31 minutos de mi vida Luis cada noche ojo ojo con esto vamos a hacer ahora el programa ponele si no nos levantaron capaz que ya hay otra gente en el aire que nosotros no estamos más en el aire y estamos para circuitos cerrados ya vi la conducción esta no no viste toda gente nueva haciendo y esto sale en un circuito cerrado claro claro vamos en el programa va pero sabes que para cerrar digo si esto está funcionando también es porque la gente más allá de todo lo que pasa quiere un rato reírse relajarse igual todavía no saben si van los pibes claro no les dejamos nada claro buen programa Luis gracias nos vemos de verdad chau chau chau